Gracias por ver el video. La interacción. 1, 2, 3, 4. Radio y nuestras plataformas digitales. 800.1. Pues cada quien. Cada quien. Hay que decir que el campeón no llega al top 10, ¿no? Sí. Sí. Y además, pues vamos a ver cuántos se meten a la partida oficial. Esta todavía es prueba, muchachos. Esta es prueba. Ahorita no campeen. Ahorita no campeen. Ahí estoy, ¿eh? Ya estoy entrando. Ya no nos están esperando a mí. Estoy como Frank es mi nombre. Ah, ok. ¿Qué te parece si empezamos esta primera de prueba? Aguántame. Ya estoy, ya entré. Ya entré. Ah, ya. Solitario, cambiar. En arena. En arena. Modo arena. Tarará, 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 tarará. A ver, cuál es la clave. ¿Cuál es el Xbox que van a regalar? Un Series S, el Serie S. que es el chiquito digital, el blanco bonito, hermoso ya quisiera yo que me regalaran un Xbox Series esa, la neta gerencia, ponte las tiras la neta sí AT&T también cambien mi juego por favor y para que vean que se puede estoy en celular para que vean que me informan que ya estamos en Facebook y en Youtube saludos a la banda de Facebook y a Youtube saludos a todos saludos a todos ok, ya me estoy emparejando si quieres esta es la de práctica, esta es de práctica vamos, se repite es de práctica, por favor no maten a la bananita es de práctica respeten a la banana por favor listo igual las cosas en el juego ¿cuál es cómo estás en el juego? no sean groseros porque puede haber niños es correcto es correcto, liga abierta, división 1, venga tú porque estás en liga de campeones creo que es obvio ¿no? ok porque es el joker mexicano tío ok sí le causaba mucha risa a tu risa sí, sí creo que mucha sí, mucha, mucha creo que me hago para atrás no, estás bien, estás bien porque yo no voy a hacer gran cosa nada más voy a estar bien yo creo que para empezar deberían inventarse un baile ahí ¿un bailecito? sí, como de celebración a mí ya no me dio tiempo de bailecito yo ya mira venga, venga eso, eso puño, puño puño pues ahí vamos muchachos ese es mi suerte eso es todo ahí está toda la banda ahí era hasta el corazón sí no ataquen a la banana se fueron contra la banana golosos ahora sí todo sobre el Wallace estoy como Wasebit no les digas dónde estoy no les digas dónde estoy que sea sorpresa acuérdense que esta es prueba esta es prueba sí, esta es prueba esta es prueba esta es prueba no empezamos es prueba y se juntaron 300 ¿no? 300 y 500 estuvo bien good me encantó el skin de la banana sí está está bien chida aquí por skin pero están 400 y tantos en directo bien saludos a todos en Twitch sí, saludos a toda la banda que nos está viendo gracias de verdad por hacer un éxito la primera edición de Beat Gamers de verdad estamos sorprendidos y con muchas ganas de hacer muchas cosas de videojuegos pues yo voy a ir a pescar para que principalmente en un disparito o algo así oye, en mi lobby ya nada más hay 20 es que a lo mejor fue la lobby con menos jugadores la última puede ser ah, todo lo tengo fácil sí, claro oye, cambia las reglas si gano no puedo llevar la consola güey, estoy impactado viendo jugar a Carlitos Nader con el teclado una cosa es verlo como en su canal y todo y otra verla aquí en vivo sí, está cañón hace rato me trató de enseñar güey, creo que terminé con terminé con artritis o sea, está cañón le dicen el dedos rápidos a Carlitos Nader y ahora entiendo por qué los pro players que juegan en teclado se burlan tanto de los que juegan con control la neta ahora entiendo todo ahora entiendo todo que ojo no está mal no, pues ahora sí que como te acomode ¿no? literal sí, sí depende de cada quien y hay quienes son muy buenos en mouse y teclado y les das un control y no saben qué hacer ¿no? y al revés exacto hay quienes hasta son buenos en las dos modalidades pero pues es cosa de pues de que te vayas acoplando y acostumbrando a algún yo también agarré bananas ¿no? sí y te encantó ¿verdad? pues me subió la vida y el ánimo también literal sentí que me subió se me subió algo déjame ver cómo voy no soy yo amigo donde estoy que diciendo perfecto ay mira y creo que estoy en la zona donde va a quedar la tormenta eso también es mucha suerte ¿no? sí, claro sí, si te toca zona de inicio es bueno entonces no te tienes que mover tanto claro acuérdense de no tocar la banana a ver pongan di un número 8 8 en el chat 8 en el chat todos 8 en el chat 8, 8, 8 8, 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 8 y el día que la tienen enfrente les da miedo exacto se inhiben se me cohiben oye la risa coqueta que escuchan es de María purísima oye que si va a entrar la hermana de María sí ella y su sobrino cool eso está chido a ver si no lo matan yo la verdad la verdad insisto quiero que hoy uno de los cuatro Xbox Series S se lo lleve una mujer no dudes seguro seguro ahora hay muchas chicas gamers sí hace ratito bueno si no no era mujer el que ganó la prueba o la que ganó que bueno tenía una skin de mujer no no me disparé la carpintera ajá no no era mujer era un brother que eso es algo bien chido de Fortnite Charlie muchos hombres juegan con skins de mujeres eso está súper chido sí claro sí pues sí se pueden manifestar las mujeres en el chat sí no sí manifiéstense las mujeres en el chat no ataques a la banana la banana la banana el EMI 7B7 descalificado lo bueno que es de prueba díganle al EMI que no tenía que atacar a la banana wey la banana no hagan de cuenta que hoy la banana es sagrada sí la banana es como el árbitro el referee va a estar viéndolos exacto es para ver que para que puedan ver la transmisión pero ya ven como son puso la meta de mi hermana como sé cuál es el código de acceso el código ya no se ganó la cuenta a ver el código de acceso el código de acceso va a ser en el canal de Telegram que tienen sí exacto en el que ya una vez que se inscribieron les dieron eso entonces recuerden estar atentos ahí en Telegram para que se puedan o sea para que se puedan meter ahorita dicen que el EMI es un niño sin papá sí güey como que lo tiraron de chiquito porque no entendió la inscripción de que a la banana no a la banana no se le toca bueno al menos hoy no pero bueno ahorita les ponemos también en el de Telegram les quiero recordar que Beat Gamers en su primera edición es presentado por AT&T acostúmbrate a más videojuegos con prepago AT&T más y 3.8 gigas en tu recarga de 150 pesos con AT&T y cambiemos el juego la vigencia es al 25 de febrero de 2021 chequen términos y condiciones en att.com.mx gracias AT&T por hacer posible esto gracias AT&T gracias gracias recuerden me están preguntando que si se vale tirar construcción se vale todo es un juego normal juego normal lo único que no se vale es matarme a mí para que podamos ver es lo único de ahí en fuera todo es válido ok chicos bueno menos hacer equipo oye pero para seguir viendo seguir viendo porque no nos vamos a normal solitario para poder seguir viendo el juego o no por si es que como tú quieras no tú tú eres el experto yo nada más estoy opinando o sea yo creo que debería ser en arena ok porque si matas te dan vida y porque este o podemos hacer pruebas o sea por ejemplo si en la oficial me matan si quieres ahí si ya las hacemos todas en solitario pregunta de hecho alguien que si alguien más se pone la banana que va como vamos a saber no nadie nadie puede utilizar el skin de la banana esa es otra regla no pueden tocar a la banana y nadie puede utilizar el skin de la banana yo creo que a lo que se refiere es si alguien usa la banana y les estamos diciendo que no lo toquen y se ponen la banana por trampa cuando nos manden su screen para meterlos a un grupo de finalistas nos vamos a dar cuenta claro claro digo desde el principio pues no la usen para que se metan en broncas exacto estoy trabajando uy no sabes wey ¿cuáles me dijiste que son los mejores los azules o los verdes? no es de gris luego viene verde azul luego morado y morado final legendario la banana es sagrada es correcto como que la tormenta ya se me está salgando yo creo que si me voy a mover de aquí si estás campeando no no estoy campeando profesional si ya que chinga su madre la américa estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo todos ya hasta cerré la partida por su babosada ahorita ya en unos minutos empieza cuando maten a Gualas empezamos con la otra lo villala buena pregunten que si les gusta la banana acuérdense que la banana tiene mucho potasio 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 todo es culpa de Carlitos por haber escogido a la banana yo los engañé estoy como chupapi muñeño preguntan que si después habrá otro torneo de Warzone si no sabemos de que seguramente en algún momento tocaremos Warzone en algún momento tocaremos FIFA Pac-Man si algo de peleas Mario Bros Mario Kart podría ser bueno Mario Kart sí hay un Mario en línea de partidas de 35 ah mira ese podría estar bueno ese podría ser de Super Smash si no 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 aparte Super Smash si el código el código repetimos el código va a estar en Telegram 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 esta vez lo hicimos de Fortnite porque es más democrático porque por ejemplo si es un juego de Mario solamente Nintendo exacto aquí son todos todos los o sea PC Playstation Xbox igual está jugando en su teléfono Carlet está en su computadora Super Ultra Pro armada por el mismísimo Henry Cavill y sus brazos fuertes este ah Henry Cavill armando computadoras ah dice no que de repente lo puedes encontrar ahí en la plaza de la tecnología hubieran puesto Free Fire no pero Free Fire amigo si pongo Free Fire en mi computadora se echa a perder se echa a perder yo no sé si yo lo instalo en mi computadora se echa a perder o sea se echa a perder si yo digo porque son así con Free Fire o sea está chido está padre está bueno la neta Free Fire está chido aparte tiene One Punch ah sí a ver Free Fire está bueno pero pero no es el único yo decía también o sea por ejemplo Injustice visualmente es naco si o sea es que no son las mejores gráficas si no lo que les importa es que sea jugable en celular si como ha cambiado Fortnite jugable para celular es muy complicado oye miras si te disparan te doy autorización si te disparan que los mates ok 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 por no seguir reglas porque aquí es pro entonces si le quieren dar a la banana la banana les va a dar ah eso es buena idea sí sí pero mejor no lo hagamos mejor no lo hagamos para evitar problemas no toquen a la banana les hemos dicho por enésima ocasión por favor oye sigo vivo y ya quedan ocho no pues ya pregúntan si se puede jugar en Nintendo Fortnite claro si claro en Nintendo Switch hace rato estábamos jugando en Switch en Atari también se puede jugar de hecho sabes que yo si creí en Commodore ¿cuál era Commodore 60 y yo si creí cuando comenzaba el pedo de Fortnite me parece que era un meme pero yo si creí que había una versión de Playstation 1 ah era un juego ya se que un videito así que si bueno y la caja y todo dije ay güey a poco si corre yo si lo creí a ver hay gente que lo cree los del gel este del moco de gorila moco de gorila moco de gorila que es esto güey nadie habla de nuestra hermosas barbas eso si de ¿cómo se llamaban los de 300? ¿espartanos? de espartanos si nuestra barba de espartanos ya pídete las pizzas ¿no? si como que falta la pizza y el refresco igual gerencia seguramente estás viendo autoriza por favor el presupuesto ya nos autorizaron ya nos autorizaron ah ok ok si no 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 como que no hay pizzas ¿sabes qué? ¿sabes qué? aquí ya porque si no van a cerrar la oficinia ¿cómo vas Gualas? pues bien creo que creo que sales la más 3 para las 8 ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¿sabes qué? ya salgámonos si quieren de aquí ¿sí? sí ya todos fuera pero no es decir la clave no 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 ahorita la voy a poner yo ahorita tú la pones y la mandas en tele sí todos fuera ya vamos a comenzar ya sálganse de las pruebas ya adiós de las pruebas ¿puedo agarrar un chocolate amigos? sí sí amigo ¿tiene chocolates? ok sí ahora si es la buena vamos a dar este ¿qué te late? yo diría que unos 10 minutitos ¿no? para que se pudieran o 15 lo que tú digas gamers ahí está ojo en el de conversación me tienen que mandar sus resultados ok es más busquen en telegram el que es beat bueno no gamers finalista ahorita les digo sí pues sí ya ya me salí está bien ahí estás yo ya obviamente no participo en el torneo ¿no? sería como quitarle el lugar a alguien pásame un chocolate te vas a tardar como dos minutos te van a matar en tres pero quedé en octavo lugar bebé de 100 y me salí ¿y sin campear? sí 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 estuve campeón la neta sí tú crees que no pero todo tiene una razón de ser déjame verificar que sí lo hay escrito en minúsculas ¿de acuerdo? ¿de gobierno o cómo no? se llama se le scouting se llama planchero ok ya está todo ya están las clases esta es la clasificatoria ok a la final ahorita les vamos a decidir dependiendo de cuántos entren cuántas lobby son exactamente cuántas lobby son van a ser 15 minutos cuando aquí ya se empezaron a meter así que si se puede aquí dice un minuto con 23 cuando aquí llegue a 15 minutos iniciamos no toquen a la banana Luqueño ¿qué onda Luqueño? ah ya entendí oigan banda les gustaría que Vite empezara a hacer streamings de videojuegos a lo mejor cómo aprender a a mezclar temas de música sí fíjate que estábamos pensando estábamos pensando lo que pasa es que hay que rescatarlo del baúl de los recuerdos el DJ Hero ándale pero quién va a tener DJ Hero alguien tiene DJ Hero yo tengo Guitar Hero pero DJ Hero según yo aparte DJ Hero a quién tenía de imagen te acuerdas traía a Arm bueno a ti esto a Armin a ti esto no a Armin no traía a ti esto no según yo sí la primera la primera traía a Armin no de hecho Armin después sacó un videojuego para ah claro para Wii claro para Wii tienes todas las cosas ¿cuántos FPS va mi PC? pues lo tengo limitado a 180 porque mi maritar es de 180 oigan y cambiamos el juego con prepago AT&T más disfruta 3.8 gigas en tu recarga de 150 con AT&T más acostúmbrate a más vigencia al 25 de febrero del 2021 términos y condiciones en att.com.mx pon el pre-roll hombre mientras esperamos ponte el pre-roll vamos al 317 307 15 minutos porque ya son las 8 con 1 15 minutos a partir de las 8 sí 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 es que todo el mundo me habla entonces bueno vamos a ver vamos a ver 345 ok vamos a ver 3 minutos 27 se vamos a ver el tiempo para que se metan Vamos a enseñarles rápido Dónde se tienen que ir para Por ejemplo, si no saben cambiar su región Recuerden que se van hasta arriba A las tres rayitas Le ponen ajustes Y en la segunda opción En opciones de juego Aquí están las regiones de emparejamiento Nada más le hacen hacer la flechita Y costa este Así de fácil ¿No guardar? No, no guardar Ahí estamos Vamos en 368 Eso quiere decir Que van a ser cuatro salas Cuatro salas ya en este momento Y si son nada más cuatro salas En este momento Los ganadores de cada uno de los lobbies Pues ya se ganaron la consola Así es Pero yo creo que van a ser más salas Ok, entonces vamos a dar Vamos en cuatro minutos Les estamos dando 15 minutos Ok Vamos en 375 Muy bien Sí, chequen el internet Si están en casa Díganle a nadie que se conecte Que todo mundo apague celulares Que no estén utilizando el internet Porque eso Eso créanlo o no Tiene mucho que ver Y también si se bañaron Pues ya perdieron Recuerden que aquí los que Pues también están sufriendo Pues sí Están sufriendo Casi los 400 Eso está muy bien Tranquilos, tranquilos Si seguían jugando la partida de prueba Todavía le quedan 10 minutos a esto Van a ser 15 El código El código no se está pasando por aquí El código está en el chat de Telegram Y recordarles por enésima vez No toquen a la banana ¿Por qué no podemos dar bits? Porque el canal es nuevo Seguramente después de esta transmisión Ya van a poder mandar bits Porque recuerden que se necesitan Un X número De horas transmitidas Y un X número de personas Viendo las transmisiones Entonces primero tienen que llegar Al afiliado Que son unos pasos Pero ya con esto van a tener Las visualizaciones Y el tiempo Y ya después Que los acepten En la parte de afiliado Ya van a poder donar bits Se van a poder suscribir Pero por lo pronto Pues no lo pueden hacer Que por cierto ¿Cuántos tenemos? Somos nuevitos Somos nuevitos ¿Cuánta gente está viéndonos En el canal de Twitch? En Twitch Tienen 440 personas Muy buenos Saludos a todos ustedes Que es más o menos Coincide con los 400 Que se han metido 440 gamers Saludos a todos ustedes Saludos también A todos los que nos siguen En Facebook De hecho déjame ver Los comentarios En Facebook En YouTube Si quieres los checo También A ver Facebook Deberían hacer después Concursos de Call of Duty Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llaman En Twitch? Bit 10.09 oficial Bit 10.09 oficial Pues ya vamos en 406 O sea ya son 5 salas 5 salas 414 en estos momentos Y vamos 7 minutos Dijimos 15 La clave para entrar Está en el canal de Telegram Ojo Y qué es lo que vamos a hacer En los 15 minutos Cuando estén los 15 minutos Les vamos a decir En qué lugar Tienen que quedar Para poder clasificar A la final Jonathan Saludos ¿Me pueden saludar? Saludos Jonathan ¿Cómo va a funcionar? De todas las lobbies Que se hagan aquí Vamos a seleccionar Solo a 99 Y esos 99 Van a poder jugar En las 4 partidas Para que cada Cada ganador De esas partidas Se va a llevar Un Xbox Ni más Ni menos Así que Yo les recomiendo Seguirlos en redes sociales Para los otros Torneros que vayan a organizar Y otras cosas Tú como gamer Está chido El premio ¿No? Es una consola De nueva generación Nadie te regala Una consola Generalmente Pues los torneos Te cobran O no te dan Una consola Por un torneo Gratuito Es lo que estábamos Platicando Este torneo Es gratuito No estamos cobrando La entrada Cuando otros torneos La cobran Y dan de premio Skins Exacto O dinero Pero muy poco dinero O dinero Y son Pues no sé 50 dólares Digo estamos hablando Que esta serie Más o menos Está entre Los 8 ¿No? Hasta cuando se puede matar Es una partida normal A ver les explico Es Una partida Normal Es decir Pueden hacer todo Matar a quien quieran Menos Si les toco En el lobby En el primer lobby Si están con la banana Ahí si no pueden matarme Pero de allá en fuera A todos pueden matar ¿Ok? A todos se pueden matar Si llegan 3 A la última parte Bueno pues Así está la cosa Pero si llegan 50 Y pues ahí se va a ver por habilidad O sea es una partida Completamente normal Saludos a Ivy Que nos está viendo Saludos a Ivy 150 pesos Vigencia El 25 de febrero de 2021 Términos y condiciones En att.com.mx Bitgamers Es presentado por AT&T Gracias AT&T Y recuerden ¿Qué iba a decir? Ya estoy viejito Y ya se me olvidan las cosas ¿Qué ibas a decir? Ya no ¿Que nos amas? ¿Que nos extrañas? Eso sí ¿Hace cuánto nos conocemos? 10 años 10 Más o menos Como 12 años Nos conocemos A Carlitos Nader Lo conocimos Toda compañía Güey Estábamos viendo una foto Cuando nos conocimos Güey Es una foto hermosa Güey Sáquenle Bueno y enséñale así En la cara Déjame la busco Porque estaba De verdad está así De nostalgia pura Y de Güey Frank porfa Te escucho todos los días Salúdame Saludos Es 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 Eddie Eo Ya me veo bien Güey De la edad ya Eso que traes lentes Güey Estoy viejito No es que son letras rojas Eddie Code Saludos Ya llegó Don Pendejo Si aquí estoy Hoy todos estamos de pelos Güey Yo sí me peiné A mí sí me mandaron el memo ¿Cómo ves que nos quieren alburear? Pero aparte con una labur A ver Ah claro Donatiu Estás chavo hermano No hombre Para que los alburees Estás chavo Gracias por participar ¿Qué pasa si matan a la banana? Ya la banana tiene autorización De que si le disparan Dispara Y les puede ir muy mal No si matan O sea si me matan Esa persona no clasifica Ah ya me acordé Que les iba a decir Recuerden que Al final Cuando los maten Hacer bien su screenshot Eso es porque Es nueva La Es nueva La La cuenta Tienen que Tienen que tomarle foto Al lugar en donde quedan Eso es bien importante Porque con eso Van a poder Certificar Que Lograron En X O sea que quedaron En el top Que ahorita les vamos a decir Que tienen que quedar Si no mandan esa foto No van a No les vamos a poder Dar acceso Miren Ay que bonita foto A ver Ya se cuando Oye aparte que ¿Qué onda con tu playera Carlitos de baterías? Ya se Mira Ey Tienen cabello Mira nada más Que chula Aquellos que les salen En parejamiento Aguanten O sea Es el internet Porque ve Me están mandando esto Es por el internet No Eso es que ya están En cola Ya están en cola Si les aparecen Los de emparejamiento Ya están en cola No es que van a entrar En ese instante A ver La foto Todo el torneo Es a través de Bueno primero se registraron En la página de Bit Y Las fotos O la prueba De en qué lugar quedaron Es A través del Telegram Todo es a través De Telegram Ojo Yo voy a poner un posteo En BitGamers Que es como El grupo El grupo Importante O el grupo Donde Damos las notificaciones Voy a poner un mensaje Solo van a mandar Su screen Ahorita les decimos Los primeros Que lugares De cada lobby Ahorita les vamos a decir Ahorita les vamos a decir Y ya de ahí Los voy a ir contactando A otro grupo Y en ese grupo Nos tienen que coincidir Las matemáticas No fallan O sea Tienen que ser Por lobby Cinco Si entran todos Si entran todos No se preocupen Van doce minutos Ya Pues casi Si son doce Ya casi Pues lleguemos A las ocho quince Como marca el reloj ¿No? Si Empezamos dos minutos antes Pero quedan ocho quince En el reloj Tiempo Ciudad de México Entonces si se armaron Cinco lobbies Alan Si es nueva tu cuenta También les dijimos Con anticipación Que lo Que lo fueran descargando Y que fueran jugando Si Porque si ahorita Quieres entrar Pues no Aparte digo Sabemos que Quien va a entrar Es porque Ha estado jugando Y sabe jugar Fortnite ¿No? O sea Vamos en 451 En estos momentos 451 jugadores En colas Si ya les aparece Les aparece la pantalla De emparejamiento Ya están adentro Top 20 Ya están adentro Entonces Ya ahí Quédense esperando Ok banda Si continúan Las cinco lobbies Va a ser Este De top 20 Para abajo O sea Top 20 Top 19 18 17 Todos esos Van a poder Clasificar A las Cuatro partidas Finales Cada partida Va a tener Un Xbox De peli Así que Top 20 Hasta el top 20 A menos de que No se arma Otro Exacto Que nos vayamos A 600 Estamos a un minuto Justo cuando empiecen Los 15 Iniciamos ¿No? Vamos a ver el tiempo Del reloj ¿No? Ah ok Del reloj Ok Porque nos vamos Un poquito antes 8 a 12 Ok Perfecto Ok ok Sale Todavía están a tiempo Tienen todavía Un par de minutos Al menos Para meterse Estamos en 400 ¿Cuántos tienen que entrar? No O sea No es que tengan que entrar Algunos Simplemente estamos Dando tiempo Para que todos los que Quieran entrar Exactamente O sea Que llegaban de su casa O que Dijeron Ah pues es a las 8 Y iniciaron tarde Que si No actualice el Fortnite Que si no se que Todo eso Pues para darle Digo también Muchos así como Instalando para ganarlo Digo si lo estás instalando Ahorita Pues hello Si ya Te pasaste compañero Esa ya no es este Si no No es lógica Y aparte si está pesado O sea Si No si es un juego pesado Si Si yo me tardé En el Switch Como 20 minutos Pero me si digo El Warzone Que ese si está pesado Si ese está más pesado Ese si está pesado Si 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 Hoy mismo En la siguiente fase Si ahorita Si Hoy Hoy se llevan Los Hoy Hoy Ojo Ahí están las bases En la página Nos están haciendo preguntas Así como de Oye este Si no hago kills Bueno si no haces kills Si quedas en primer lugar Pues oye Felicidades O sea Créeme que muchos De los que van a jugar Te van a buscar Te van a encontrar Y te van a acabar O sea Créeme que Muchos no van a dejar La oportunidad O van a permitir Que sea la suerte La que decida Exactamente Entonces Si Ojo ahí Esto va a ser una carnicería Ahorita que empiece Ok Faltan Dos minutos Si Un minuto En un minuto iniciamos Oigan el código Ya lo soltamos Ahí en No pues Chequenlo Ya estén atentos En telegram Si siguen en la partida Si te están preguntando Lo del código Es porque lo están viendo Y no se registraron Todo esto es previo registro Entonces yo les recomiendo Seguir las páginas de BIT Para que Este Puedan checar eso Se vio todo en la cámara O sea gracias No es arena para gato Ok Pues Gerencia Si nos estás viendo Repórtate A través de un mensaje De Whatsapp O de Telegram Vamos para saber Que allí estás Se van a armar Las 5 lobbies Entonces Top 20 Recuerden Tómenle foto Si quedaron del 20 Para abajo Tómenle foto Si quedaron del 21 Para arriba Pues gracias por participar Será para la próxima Pero si son del 20 Para abajo Tomen la foto Lo mandan Porque les vamos a mandar El link de otro grupo En donde ya Solamente van a ser Los 100 jugadores Entonces vamos a empezar banda Viene la primer partida Acuérdense No toquen a la banana Venga 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 Y mucha suerte a todos Ojalá que se lo gane Alguien que Que gane el mejor Que es bueno Y que lo honestaba Alguien que lo honestaba Y que Chingón Chingón Felicidades a A BIT Por hacer esto Gracias amigo Oigan Recordarles Acostúmbrate a más videojuegos Con prepago AT&T Y 3.8 GB En tu recarga De 150 pesos Válido el 25 de febrero de 2021 Términos y condiciones En AT&T.com.mx Cambiemos el juego Con AT&T ¿Cuántos vamos? 481 Ah super Que coinciden mucho Con los que Están adentro Si 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 exactamente Se vale que compartan La transmisión Si verdad Si Claro Claro Están en su Transmisiones Buena suerte Buena suerte Buena suerte a todos Como son trolls Eso de que me saco Si 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 Mira si fuera Mi primer directo Se las creería Pero Compañeros Aparte van contra La banana Osea les decimos No vayan contra La banana Y ve Quieren trolear A la banana La banana No es fácil Muchachos Es una banana Dura de pelar Acuérdate Vamos a aplicar Algo para que no Vean donde caigo Y que no me vayan A matar Si exacto Entonces vamos a aplicar Algo muy bonito Que es estar así Exacto Tranquilamente Si La banana va a campear Exacto Si la banana Tiene que campear Un poquito La banana va a campear Y ya después de eso Pues ya este Mucha suerte a todos Estamos esperando A que la banana Aterrice Obviamente esto Que van a ver Es un solo lobby Si obviamente Están en 96 96 Muchas veces Digo El tema de que Se les desconecte O Ay me sacó No No los sacamos Ya iniciando la partida No los podemos sacar Es tema de internet Es tema de internet Si es un tema de internet Que bonita Se ve la banana Desde arriba Si Que Ya no puedo decir Nada de la banana Porque bueno Si Si Ve nomás Y con su sombrilla Tan hermosa No en el coliseo No Carlos No No en el coliseo No Ya caíste en el coliseo Oye hay unos que están Creo que están Siguiendo a la banana No no Es que son lugares Tranquilos para caer Y pues Podría ser un buen lugar Si yo creo que si Si es por eso Que por ahí ya Ya vemos algunos Que ya están cayendo Si de hecho ya mataron Al primero Si Si Aquí Ya va a ser difícil Campear Como dice Wallace Esto es una masacre Y todo el mundo Va a querer ganar Entonces Si se encuentran De frente Difícilmente Alguien va a quedar En primer lugar Como sin haber Matado a alguien Exactamente Digo Los que juegan Viendo el Viendo el en vivo Podrán ver Donde está la banana ¿Verdad? Si Claro La banana no es el objetivo Muchachos Ok Yo mientras entré En Telegram Voy a ir creando Y yo Déjenme chequear Los mensajes En la transmisión De Face ¿No? Para ver Que Que nos platica La banda En estos momentos Nada más Le bajo el volumen ¿Verdad? Mira Alan Se peda Y dice Suerte Este Que si los pelones No juegan No No Digo Para que jueguen Ustedes Nosotros aquí Estamos comentando Ya denme la consola Ya denme la consola Sí Sí Saludos Dice Coeto Cabrera Que nos está viendo A través de Facebook Estamos transmitiendo Simultáneo En Twitch En Facebook Y en YouTube A ver Espérenme Porque sí Están diciendo Que sí sacó a varios Que sacó a varios Que como a 200 Yo estoy En la lobby Del Joker No sacó Pero ¿Por qué Lo sacó? Pues aquí No creo que hayan Sacado tantos Porque estamos en 84 Y van disminuyendo De a poco O sea Parece que los están matando Ok Manden solo una vez Bueno Déjenme ir al grupo De Telegram Que entonces Si lo sacó Entonces hay que ver Que hacemos Ok A ver Yo creo que ahorita Ya dejemos A los 20 ¿No? De cada grupo Como quedamos Y ahorita Checamos Si ahorita Checamos con eso Ok Ahorita checamos Con todos los Que no pudieron entrar Si no pudieron entrar Mánden la foto Si ya Ya lo puse Nada más Mánden la foto Una vez Nada más Porfa Ok Además hay que comentar El Fortnite Se ha convertido En una cosa De cultura popular Ya O sea No es solamente Un asunto De videojuego Ya es Si ya O sea La figura de colección El sticker Si cada vez Hay más cositas ¿No? Como de colección Si 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 Y además Son cosas muy bonitas La verdad Si Playeras Dicen porque nos demoramos En crear la partida Que salgo a muchos ¿Tú crees? Nah No No creo que haya sido Por eso Ya traía Su sticker La La banana Ya Ya No lo habías visto No No de Sí Como de Plátanos a vasco De abocados From Mexico No Fíjate que si no había Checado que traía Su etiqueta Como en el super Es que Generalmente Si los saca Es por algún problema En En la consola O en el En el juego Le dijimos que actualizaran Exacto Pero si si fueron muchos Ahorita vemos Y como lo hacemos Tranquilos Si no lo que podamos hacer Es Quizá una sala especial Para esos que no entraron Ajá Para los que no entraron A lo mejor meterlos a una sala Y de ahí Les pasamos el código Pero no se preocupen chicos Ahorita resolvemos Y no pasa nada Regresando a la sección De datos Que no a nadie le importan Ustedes sabían que esas etiquetas En las frutas y verduras Son comestibles No, no sabía Si Muy bien conejito Muy bien, muy bien Vale y todo Todo bien No pasa nada Si, si alguna vez usted Por equivocación Se come la etiqueta De la manzana Que se compró en el super No se preocupe Es una cosa comestible Además Por ejemplo Ahí es un tema Del juego También el juego A veces tiene bugs Tiene fallas Y pues obviamente Nosotros no sacamos a nadie Lo que nos interesa Es que participen todos Pero no se preocupen Ahorita Ahorita se resuelve No pasa nada Ahorita se resuelve No pasa nada Pues en la sala Donde está Kalitz Nader La bandana Quedan 75 Está reñido El mataviejitas El mataviejitas Un saludo al mataviejitas Que bonito nickname Ya desde ahí Te quieren intimidar Si, si Ya Hombre Te mató el mataviejitas Desde ahí ya Es como la intimidación Solo entraron 96 Ahorita vamos Tranquilos Si, se hizo solo un lobby Pues es lo que no Es lo que estoy checando Si no Lo que podemos hacer Es probarlo con Con la Un modo normal Y a ver si así Se hacen Todas las Todas las lobbies Ahorita lo probamos Lo que podemos hacer Es que esta cuente En el sentido de Aquí que entran los 20 Y en las demás Ahí vemos cuántas entran Para que ya no No sea Este Bueno Porque lo pronto Los están ahorita Dentro de la sala Que son Se supone que 96 Pues denle Porque de aquí Vamos a sacar a 20 Que van a la final Un saludo a Panchito El modo normal Solo sería Para esa Para que todos Pudieran entrar Que no hubiera Ningún problema Digo Se me hace raro Porque Cuando se hacen Screams y todo Pues no hay ningún problema Se pueden hacer Hasta 15 20 lobbies Y todas deben de funcionar ¿No? Pero bueno Si fueron muchos Muchos Los que te mandaron Foto o no Si miren Más o menos Mandaron hasta videos Puede ser que haya sido Porque nos tardamos A la mano Si porque nos tardamos Yo creo que puede Entonces lo hacemos De 7 o 8 minutos 7 o 8 minutos Tranquilos Lo que vamos a hacer Es Ahorita Esta partida Va a contar Para los que estén aquí Y en la siguiente Hacemos otra Digamos otra Eliminatoria Por así decirlo Y ya Todos los que no Podemos jugar Juegan y listo Así que tranquilos El tema es que Todos estemos contentos Alegres Y divirtiéndolo Y pues que se puedan Ganar un buen premio Que es un Xbox Cortesía Ojo Lo vamos a hacer En solitario normal Ok Si la del La siguiente Solo para la clasificatoria Va a ser solitario normal Para ver si así No hay ningún problema Y ya de ahí Ya de ahí Obviamente Pura arena ¿No? Con los 100 jugadores Y seguimos con 400 en Twitch ¿Verdad? Si Ahorita te digo 367 Es que muchas veces Como están jugando Tranquilos muchachos Tranquilos 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 No pasa nada Todos van a parar Ya por ahí te encontraste A varios ¿No? Ya han habido varios Pero si ya nadie Me ha hecho nada Si hasta el momento Han respetado a la banana Han sido muy respetuosos Se ve que quieren el Xbox Los ha respetado a ustedes Ya estamos en 62 Si Y así está el mapa Muy bien ¿Cuál es el mejor consejo Carlitos Para alguien que va empezando Fortnite Practicar mucho O sea Meterse mucho Primero jugar con amigos ¿No? Recuerden que es un juego Y divertirse Y eso es lo más Importante Divertirse Pero ya si quieres entrarle Un tema Como más competitivo Pues obviamente Meterse a A A Como ¿Cómo se llama? Lobbies creativos A Meterse a creativo Y ahí empezar a practicar Pues varias cosas Tanto el aim Es decir Si dan balas o no Practicar las construcciones Las ediciones Que Todo esto Que es lo más importante En Fortnite Aprender a Construir rápido Editar Cubrirse rápido Eso es lo básico A ver Sigue algún jugador Para que Si sigue alguien Para ver pelea Ver batalla Ah no te preocupes De que va a ver Va a ver Son cincuenta y tantos Y mira lo que queda Ahorita Apareció la leyenda Así de anónimo Le ha metido un escopetazo Mira ahí también Mataviejitas La ha metido Mataviejitas Ya va Va bastante Está rudo Ese Mataviejitas Será hombre o mujer Hay unos haciendo equipo Ojo Ojo No hagan equipo Si nos mandan un video En donde dos personas Están haciendo equipo Con los O sea Pero también Estaremos los nombres A ver Si una persona Los mata Haciendo equipo Manden el video A Telegram Porque esa persona Va a haber baneada Obviamente Hacer equipo No Pues no es válido Eso es hacer tramo A partir de la siguiente Ya se va a poder ver más Seguro Si ya el mapa está Si ya estamos Si ya está mucho El código por aquí No No Es que No podemos Enviar el código ¿Cómo te metió Otra partida? No puede ser Kevin Alejandro A otra partida Si porque se hacen Varios lobbies Ah bueno Si obvio Obvio A ver si entonces Los metió a varios lobbies Yo creo que se hicieron Dos lobbies Habrá que ver Habrá que ver Dependiendo de eso Tenemos que ver Cuántas O sea Dependiendo de los screens Tenemos que ver Cuántas de ahí Se van a Se van a abrir Si vaya No todos tienen que estar En la sala De la banana No no pues no Sé que a todos Les encanta la banana Pero Pero no No nos puede ¿Cuántos quedan? 52 Ahorita quedan 52 Si todos cambiaron Muchachos Si hay uno que otro Por ejemplo El ¿Cómo se llama? Matavijita Matavijita si se fue Rush Se fue por kills Ese si se fue por kills Mira por aquí Creo que hay una pelea Matavijita Creo que ya iba como Tres o cuatro Muertes Si Por lo menos dos Yo he visto Ah te metieron Contrato banana No 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 Creo que O si Si Ha sobrevivido Al contrato Ah si si Pero pues A mi no me van a hacer nada Mira ahí está Ahí hay uno Vamos a ponernos siempre En la mitad Para poder ver O aquí mira Aquí va a estar bueno Ahí me voy a poner Para que me puedan ver Y listo O sea para que crean Que soy yo Y que no me vayan a matar Si claro Sobre todo Porque no pareces Banana A ver Bueno y déjenme recordarles Déjenme recordarles Que cambiamos el juego Con prepago AT&T más Disfruta 3.8 gigas En tu recarga De 150 pesos Con AT&T más Acostúmbrate a más Vigencia El 25 de febrero 2021 Términos y condiciones En att.com.mx Gracias AT&T Recuerden que Beat Gamers Es presentado por AT&T ¿Cómo vamos Carlitos Madero? Ahí vamos Mira quedan 46 Ya la zona está Muy muy Ya está Está pequeña Es la tercera zona Ya se va a empezar A poner bueno Quiere decir que sí Si hay jugadores Que le saben Oye pero además Yo con lo que he jugado Es donde generalmente Termina todo En esa zona Macros No pues juegan PC No son macros ¿Eh? Generalmente Termina en esa zona Siempre Este todo O sea yo Esa parte como del desierto Generalmente es donde Yo siempre termino las partidas ¿Sí? Bueno es que es muy aleatorio O sea puede acabar En cualquier parte del mapa Así que Ok Depende Me ha tocado suerte entonces Si Mira ahí hay uno Es cierto Aquí hay otro Acá hay otro si Está volando con las piedritas Es correcto Mira ahí hay otro Aquí Ajá Ahí hay uno Uno más Caminando Y hay otro que estaba por aquí Mira se escondió en la arena Es cierto Y de hecho Aquí hay otro escondido Ahí justo Ahí hay uno escondido Lo malo de la arena Va a ser eso Que van a estar Escondidos en la arena Campeando Es correcto Allá viene bajando Mira Le están disparando Mira es este El que está disparando Y mira justo allá atrás Viene otro Y ya se armó La revamparamba Se están andando con todo A ver a ver a ver Sí 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 Vamos a ver Mira mira el que te había dicho Que estaba escondido Aquí está Ya lo mataron Leyendas Diegazo F por leyendas Diegazo F por leyendas Diegazo Que ha muerto Una lástima hermano F en el chat Por ese hombre Sí va a haber otro Va a haber otro Para clasificar Tranquilos Tranquilos Va a haber otra Para clasificar Va a haber otra Para clasificar Ahorita vamos a ver Cuántos lograron entrar Y de ahí Aquí hay alguien Mira Y de ahí Este Muy bien Pero Órale Construyó rápido Rapidísimo Es como de tu club Carlitos Sí Construir rápido Mira mira Aquí está otro Ahí está Y tenemos a este De acá Es correcto Ese plátano Está madurando Ya viste que está madurando Ya está por ahí Ya le salieron verrugas Por todas partes Ese plátano Este tiene el sniper Del Mandalorian Yo creo que está ahí Esperando Sí Está ahí Está esperando Es que para tener altura Si ves el circulito Que queda Esta es la parte Con altura Entonces te conviene Estar en la parte alta Para poder dispararle A la gente Desde arriba No bueno Y si tienes un sniper Sí por eso Pues mucho mejor Sí claro Claro Obviamente Ahora sí Que cada quien Con las herramientas Con las que cuente Órale Le dio Ah mira Mira Le está disparando Allá Sí Pero no le ha dado Es como duelo De snipers Sí Está intentando Hacer ahí Daño Alguien más Pero Con sniper Digo Porque no me ha tocado O sea Es con un solo tiro O te tienen que dar varios Si es en la cabeza Generalmente Si te mueres Pero si es en el cuerpo Te puede bajar 100 105 de vida O sea Si te baja Pero Pero no tanto Pues Ahí que se ha construido Porque creo que Quedó en medio de una batalla No Me disparó uno Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Ahora sí se va a empezar A poner bueno Quedan 35 Mira ahí Ahí va uno Campeando Cierto Campeando la situación Top 20 Sí 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 Los de ahorita Top 20 Pero después vamos a hacer Otra partida Para ver este En qué top Tienen que quedar Tenemos que ver Cuántas lobbies se hicieron Y de ahí Les diremos a los De la siguiente partida Este Cómo estará la situación Ahorita en cuántos Estamos de aquí Quedan 35 Jugadores En esta zona ¿No? Sí Quedan 15 por eliminar 15 por eliminar Digo Aunque ya nos vamos a quedar A ver quién la gana ¿No? Sí Claro Claro Pero bueno Si entran en los 20 finales Ya están en la siguiente Sí O sea De esta partida Sí Sí Mira, mira, mira Se está escondiendo En la arena Además ahí viene ya Aquí ya también van a empezar Mira este de arriba Tiene muy buena posición Sí Pero ya no Porque ahora La zona Se movió Entonces la mejor zona Yo me voy a quitar de aquí Para dejarles esa buena zona Me trataron de disparar Pero creo que fue sin querer Sí Sí, sí fue sin querer Listo, 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 listo En la 29 jugadores Hay 9 Que todavía se van a quedar Sin el pase El exorcio Y el círculo Se sigue cerrando Sí, sí, sí Ahorita ya es mitad zona ¿No? Como ves El nuevo círculo Mitad zona Ya empieza a ser Esta creo que es la sexta zona Sí, va a ser la sexta zona Es la quinta todavía Si te toca ahorita la zona Te quita de 8 en 8 Así que o te mueves O te mueves O te mueves Lo que veo es Muy bonitas construcciones Felicidades Mira, mira, mira A los arquitectos Vean nomás Qué chonada Me cae que ni Barragán Cuando hizo las torres De satélite Pensó en construcciones Tan elaboradas Y tan Fantásticas Si está viendo Puro máster Me voy moviendo yo Para no Obviamente no Interferir Ni tapar No le vayan a dar ahí Un balazo Ya se están dando ahí Oye, la banana ya se puso negra Sí Ya se empezó a podre Ya está madurando la banana Nuestra banana Acá Uy, acaban de matar ahí Ayer, compañero Nuestra banana ha madurado Quedan 23 Tres Se fueron, de hecho Dos, uno Veintitrés Ya está lleno Que se suda Fui yo O alguien le disparó La banana Sí, sí Pero ella ya Me dijo que perdó Es que El hacer así Es como No, perdón Igual el pico Es como de No me dispares Por aquí había uno En la arena Sí, ahí está Vená No digas No digas Ahora sí Se va a poner bueno Porque ya empiezan a ser Las zonas Movibles Es decir Todo el tiempo Se van a empezar a mover Las zonas Y yo me voy a ir quedando abajo Como para evitar Problemas Pero mira Vienen desde allá Todos empiezan Se va cubriendo Agachadito Aquí hay uno arriba Aquí hay otro En este cubito Ya quedan 15 jugadores Ya Los que están ahorita Ya están en la siguiente fase Sí, ya Todos estos ya están En la siguiente fase Más los cinco Que acaban de eliminar Pero pues a ver Quién gana Digo Menciona honorífica Nada más para el que gane Mira, mira, mira En la arena O sea, literal Se meten a la arena Sí Te puedes meter a la arena A irte por abajo Que tampoco es tan de camuflaje ¿No? Porque ves la bolita Sí, se ve la bolita Pero pues en estos momentos Si te puedes mover Así que está bueno Ve Generalmente El que tiene la altura Es el que más daño puede hacer No quiere decir Que por tan en la altura Vas a ganar Pero sí te da una ventaja Sobre los que están abajo Que no tienen a la mejor Ya en el de Beat Gamers No en el que dice conversación En el que dice Beat Gamers Ya puse uno Para que vayan mandando Sus jugadores ¿Ok? Ok, ya quedan siete Quedamos siete Los que ya eliminaron Que quedaron entre los 20 primeros Manden ya sus capturas Sí, exacto Los que ya están De 20 para abajo Vayan mandando sus capturas Quedaste 29 No, nada más los primeros 20 Por favor Pero vas a poder Este, participar En la siguiente parte Uy, uy, uy 67 No, nada más los primeros 20 Los que quedaron Sí, 20 19, 18 Y hacia arriba 25 No, tampoco La próxima ¿Moco? No, 20 Ok Un poquito Quedan cinco Bueno, quedamos cinco Tres Quedan ya Quedan dos Así es Ahí están Ahí están los dos Mátense Mátame, 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 mátame Por uno Por uno Sí, claro Los lugares Mientras les recuerdo Que cambiemos el juego Y acostúmbrate a más gigas Más videojuegos Más diversión Hasta por 30 días Con tu recarga AT&T Más vigencia Al 25 de febrero de 2021 Términos términos y condiciones En att.com.mx Gracias AT&T Por Beat Gamers Ok, a ver Ahorita vamos a ver Cuántos clasificaron Cuántos lograron entrar Y de ahí Vamos a hacer Otra Otra partida No importa cuántos Este Lobbies se hagan Les vamos a decir En qué top deben de quedar Para poder clasificar Pero de entrada Recordarles Que los 20 Que quedaron aquí Los 20 primeros De esta primera partida De estas partidas Exacto Los de ahorita Ya están dentro A la final Ok Ahí voy Voy a empezar El juego número 8 Ok Si quieres Antes de eso Ponemos el código De la siguiente Para que se vayan metiendo Los que no lograron Clasificar Aguantame Denme un minutito Y ahorita ponemos La clave Para la siguiente partida Esta Va a ser En Solitario Normal Para Para ver si así No hay ningún problema Con los diferentes Este Con los diferentes Lugares Ok Para que no se rompan Las lobbies O algo así Vamos a esperar Vamos a esperar 15 minutos Si No me manden Los videos Por favor Es que también Son bien desordenados No me manden Los videos Por eso vamos a hacer Otro Ok Si clasificaste Si clasificaste Ya no entres A la partida Para que haya Más espacio Si clasificaste Ahorita ya va Te van a meter Al grupo De la final Tranquilos Por favor No tomé No tomé No tomé la captura No Si no tomemos La captura Ya Babalú Y está ahí En las bases Tienen que mandar La captura Aparte te da Muchísimo tiempo Para Para la captura Entonces Si Si no Capturaron Y quedaron Los primeros 20 Ya Babalú Quien no tenga La captura Se sigue Ahorita les pasamos El código Tranquilos Tranquilos Ahorita estamos Verificando Los que clasificaron Estamos verificando Todo ese rollo Así que Denos unos minutitos Tranquilos Que hoy Se llevan Los ganadores Del Xbox Tranquilos Tranquilos Mientras Cuéntenos algo A ver Comida favorita Escriban en el chat ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué prefieren? Unos buenos tacos Al pastor A ver si nos sale Son de pizza Ándale Son de No pues comida Pozole Mira pozole Flautas Tacos de carnitas Que les gusta Cada quien Ahí si No me meto Aprovechito ¿Qué gráfica tengo? Estoy seguro Que vas a ir a un güey Así de chayote No ya dijeron Ya 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 Esos que Tienen problemitas En casa Que los tiraron De chiquitos Oye si se abrieron Varias salas Entonces por lo que veo Entonces es Están Pues mira Haz eso Si son 50 No importa Hacemos otra Y ya hacemos La misma división Los que entran ¿No? Porque veo por ejemplo Saca un baile Tacos A ver que baile Esa banana Tiene los codos Sucios Si Si Tiene los codos Por ejemplo Chavos Chavos pues parece Que si hubo varias salas Entonces Si jugaron una partida No importa Si no estaban En la partida De la banana Y quedaron Los primeros Si quedaste en top 15 Ya clasificaste Solo necesitas mandar Tu Captura Tu captura Pero es ya Es en este momento Por favor Si jugaron En la partida Con el código Que enviamos Este Manden su captura Si quedaron En el top 20 De cualquiera De las partidas Para saber Con cuantos Contamos Para Mándenlo Una sola vez Por favor Ah si por favor Solo mándenlo Una vez No es necesario Spamearlo Es decir Enviarlo 20 mil 500 veces Poco a poco Tranquilos Si no Wallace Va a colapsar Ya estoy colapsando Si Ahorita no manden Nadie más Utiliza el chat Para nada Más que Si son del top 20 Manden esa foto Del top 20 Nadie más Utiliza el chat Ahorita para nada Más Porque por ejemplo Jesús Ramses Ya lo mandó Como 20 veces Wey ya Jesús Ramses Una más Y no vas a entrar A la final Porque Wallace Ya se enojo No No me lo manden No es cierto No pero no No lo manden O sea Entiendan que estamos Checando una por una Para que Para pues verificar Que realmente Hay en estado Es correcto Es que si Hubo varias salas Por lo que veo Si hubo salas A lo mejor saco gente Pero son cosas que O sea Si si hicieron Las 5 salas Y están los 100 Pues ni modo Estás de acuerdo Pero mira ¿Se viste? O lo que podemos hacer Para evitar ese tipo De tranza Es A ver Deme un segundo Aguanten Aguanten Vamos los jueces A deliberar Deme un segundo De hecho Aguanten Si se hicieron Aguanten 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 Aguant Aguanten Aguant Gracias. 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 Vamos a hacer. Cuatro partidas. Cuatro partidas. Bueno tres más. Tres más. Tres más. Tres más. O sea. El que ganó esta. El que ganó la primera. Dile que pasó. Sí. Ya ganaste. Felicidades carnal. Este. Este. Z. Tulio. On TikTok. Se llevó. El primer Xbox se lo llevó. Chequen las bases. Ahí justamente previendo todo este tipo de situaciones. Especificamos. Al final de las bases dice. Podemos cambiar. En determinado momento. Si nos damos cuenta que obviamente. Pues están haciendo chito trampa. Entonces. Pues. No hagan eso. Para que nos mandan capturas de otras partidas. Nos damos cuenta perfecto. Lo que vamos a hacer. Creo que es lo más justo. Es. Generar otra partida. Que entre en cien. Y así ir generando. Tres más. Tres más. Para sacar un ganador. ¿Les parece? Los primeros que entren. Y ahí sí ya. También. Es de que se pongan las pilas. Y de que tengan mucha suerte. Ya dimos una. Es para Z. Tulio. On TikTok. Brother. Ya ganaste. Ya no te metas. A las siguientes partidas. Ya no te metas. Ya ganaste. Sí Z. Tulio. Mándale una. Mándame. Mándame un mensaje Tulio. Porfa. Con tu ID. O sea. Que sea la foto del ID. Que sea tal cual ese. Y listo. Así que ahora. Vamos a hacer los siguientes lobbies. Va a ser en arena. En. Perdón. En solitario normalito. Solitario normal. Eh. Mira que podemos ver en la repetición. El verdadero top 10. De esta. O sea de esta. Pero y las que no. Sí. O sea si se hicieron varios lobbies. Está feo para los demás. Sí. Claro. Ahí vamos con otra. Ojo. Ahí vamos con otra. Tienen que ponerse las pilas. Y. Meterse solo en esta. Aquí va a ser una sola sala ahorita. Sí. Va a ser una sola sala. En solitario normal. Y. Ok. Estén atentos al. Al celular. Ahí voy a. En el grupo. Les voy a poner la clave. En Telegram. En Telegram. Entonces el que gana esta partida. Se lleva el Xbox. Ok. Venga. En Beat Gamers. Ahí va. Tulio. Este. Contáctenos. Ahí va. Ahí va. Aquí sí. En cuanto vean. Que se lanza el mensaje. A través de. Sí. Ojo eh. Cuando sean los 100. La voy a iniciar. Para que no se hagan más Luis Ya está, ya está Ahí está, vámonos con la que sigue Vayan en este momento Son solamente, bueno, 99 Porque tú eres el 100 Sí, claro 99 En cuanto lleguemos a los 100 Automáticamente Carlitos empieza la partida Y aquí sí Ya no hay como eliminatoria El que gane en esta partida Que quede en primer lugar Es quien se lleva el Xbox Ya vamos en 66 señores Ya es la manera como que más justa Bueno, 170, ya vámonos Solo es en la partida donde estoy yo Solamente en la partida donde está la banana Quienes quedaron fuera de ahí Esperen a la siguiente A la siguiente sala Sí, todos pueden participar Todos pueden participar Sí, es que Digo, para todos los que jugaron bien Digo, también lo más justo Como muchos trataron como que de mentir Pues no, no, no hay cheats O sea, nos damos cuenta perfecto Están 100 jugadores Pensábamos que lo iban a No iban a tratar de vernos la cara Pero Sí, es que eso está mala onda Sí, eso no Eso no es como Chido Ni modo Pagan justos por pecadores De hecho yo En algunos torneos Querían aplicar la misma Y decías Pues no Entonces lo que vamos a hacer Yo me voy a suicidar de una Para que Vamos a hacer la partida Para que Exacto Ir viendo la partida Narrar y a ver qué va pasando Pues de esta partida Donde está la banana Y que se está transmitiendo ahorita En Twitch En Facebook Y que nos están viendo En esta partida De esta partida Sale el segundo ganador Si no están en esta partida Exacto Abandonen la sala Y esperen a la siguiente Exactamente Por favor Por favor Es muy claro Si no están en esta partida No pueden ganar el Xbox Tienen que estar en esta No pueden No pueden cambiar el ID O sea Por ejemplo El que ganó EstulionTikTok No puede cambiar su ID De jugador Porque dicen que ya volvió a entrar Bueno Si volvió a entrar No puede ganarla Si queda en primer lugar Se la lleva el del segundo ¿No? Sí por eso Pero no puede cambiar su ID Ah sí No, no, no O sea Digo Tendré que hacer todo un proceso Porque por aquí No se están diciendo Y carnal Que estás diciendo Que tú ganaste No Pues no aparecen Ni tus puntos De arena Entonces A ver ¿Quién te dijo Que él ganó? Tiene una victoria Por aquí Y aquí en observación De repente Vemos de forma aleatoria A varios jugadores ¿Verdad? No Vas viendo a uno Y cuando matan a ese Ves al que mató Ok Y bueno ahorita Estamos acompañando a ¿A quién estamos acompañando? A Fercho Fercho Aarón A Fercho Aarón 30 Y Ya eliminaron ¿Qué edad? 95 95 A 5 O sea Solo han eliminado a 5 Exacto ¿Qué tal? ¿Qué opinas del pico Con los hotcakes? Me gusta Se me antojaron Los hotcakes Sí Me gusta Me gusta Compañero Fercho Llévate los minis Oye El hotcake Es Con miel maple O con nutella ¿Cómo se te antoja? A mí me gusta más Con miel Miel maple Sí Pero Si solo hay nutella Tampoco le voy a decir que no La verdad La verdad Tampoco le voy a decir Ahora una cosa Como más Más gringo Este ¿Te gusta el hotcake Con este Tocino? No Fíjate que no me encanta Tocino Yo tampoco soy fan De mezclar lo dulce Con lo salado No Yo sí soy de mezclar Lo dulce con lo salado Pero el hotcake Como tal No No Pero Unos hotcakes Y unos huevit salados Se me los he hecho Ah Por ejemplo Eso sí me los he hecho Eso sí Huevito revuelto O estrellado Y el que sea Sí Sí me gusta Pero es que no soy muy fan Del tocino Ya Ya Tú si eres fan del tocino Sí Sí No Del tocino Yo me puedo echar Medio kilo de tocino Como gustes Hasta Del tocino ahumado Crudo Sin duda Bueno Seguimos Observando a Fer Charon 30 Porque no lo han eliminado Lo que me explicaba Carlitos Que ya no me lo sabía Es que Lo eliminan Y a quien lo elimine Lo seguimos ahora Exactamente Si él gana la partida Lo vamos a ver todo el tiempo Pero si a él Lo mata alguien más Vamos a ver a esa persona ¿Y el sistema elige De forma aleatoria O elige al que tenga Como más experiencia? No Digamos que Por ejemplo Yo me maté Cerca de esa zona Entonces agarra Al que esté más cerca De la zona Ok Entonces así es O sea cuando tú Te mueres solo Sin que nadie te haya Balaseado ni nada Agarra al que esté más cerca Del lugar en donde te moriste Y de ahí Ya es solamente Se sigue la cadenita Si a este lo matan Entonces vemos al que lo mató Y así Acuérdense que En la partida Que estamos viendo En Twitch En Youtube Y en Facebook Es en esa partida Donde ustedes pueden ganar El Xbox Si no están en esa partida Sálganse Y esperen a la que sigue Y recordarles Que cambiemos el juego Y acostúmbrate a más gigas Más videojuegos Más diversión Hasta por 30 días Con tu recarga AT&T más Vigencia al 25 de febrero 2021 Términos y condiciones En att.com.mx Usamos el chat En solo emojis Para que manden puras caritas Puro emoji Puro emoji Puro emoji Oigan Ahí Viendo la técnica De Fercho Trae por ahí Seis granadas O sea En cualquier momento Hombre Las granadas Son un elemento Yo cuando me cansé De carne de cañón Empecé a hacer como Justamente Agarrar granadas Y gasolina La gasolina La acomodaba En ciertos lugares Estratégicos Me escondía Y cuando pasaba Alguien Pum 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 Vámonos Si vuelas Si vuelas Un buen de cosas Con la gasolina Te pueden matar Con el tanquecito De gasolina Fíjate que el otro día Justamente con granada Me mataron Pero me lo llevé O sea Nos morimos los dos Al mismo tiempo Vámonos Vámonos Te baja 100 De vida Entonces Kamikaze Kamikaze Pues ahí Fercho Pues mucha suerte Quedan 78 jugadores 78 jugadores Bastante ¿Recuerdas la forma Más estúpida De haber muerto En Fortnite Carritos? Si Que dices Güey Si Estaba construyendo A los güey Como muchos Este Y te caíste Y no vi que ya No tenía materiales Y adiós Me pasó Me pasó Si hay formas Mil y una estúpidas Formas de morir Las mil y un Exactamente Si Formas Debemos hacer un video De las mil y una Formas más estúpidas De morir en Fortnite Yo puedo Yo puedo aportar Mucho material Para eso Créanme He muerto De las maneras Más estúpidas Que se puedan imaginar A ver A ver Ya les voy a quitar El solo emoticones Para que puedan Listo Lo de subir A los vehículos Es una buena táctica También Porque Si te encuentras Ahí Alguien Lo puedes atropellar Claro Y también te protege O sea El problema es que Generalmente los vehículos Traen muy poca gasolina O sea No es que los puedas Utilizar todo el tiempo Oye Fercho Este digo Perdón Estulio TikTok Comunícate ahí En el de Bitgamers Porfa En el de conversación Que es el primer ganador ¿No? Ajá A ver Quedan 68 Va a estar buena Esta Vamos a ver Que tal Me querísima Frank Se ve buena ¿Qué te sueles jugar Frank? Chicos Están pagando Justos por pecadores No le estamos Haciendo la trampa Nosotros Con nosotros No se enojen O sea La trampa La están haciendo Los que están Mandando las capturas Los que están fakeadas O sea Son de otras partidas Nos damos cuenta Perfecto Entonces no se enojen Y vuelvan a entrar A las partidas Si no podemos Estar seleccionando Ay este hizo su trampa Este no Es que El tema es que Empezaron a mandar capturas Hasta de O sea Estábamos jugando en arena Y había Sin arena Entonces está cañón Exacto Entonces miren Mejor Esta es la forma más fácil Así si me matan No hay problema Podemos ver la partida Y pues Listo Exacto Todos sabemos Que en arena es mejor Pero pues Si no Respetan las reglas Si hubiéramos seguido Las reglas Ahora sí que si Estábamos mal Porque no seguimos reglas Desde el inicio Es correcto Es correcto Ay Bendito y querido México Bendito y querido México Ahora sí que No sabíamos Todavía faltan Todavía faltan Más partidas Tranquilos Todavía faltan Más Faltan más partidas Solo va Tenemos dos más O sea Hay un ganador ya De aquí sale otro ganador Y luego faltan Dos partidas más Sí Por ejemplo Uno que ganó Que mandó De Victory Royale No se ven tus puntos Carnal O sea ¿A quién quieres estafar? Mira este ya Uy Ya le bajaron 50 de escudo ¿Cómo está que le traigamos Una revaluada de Pixar? Se nos muere Se nos muere Se nos muere Cuarenta El anterior jugador Iba con tal Intensión de atropellarlo Sí Sí No pudo Sí No Enorme Enorme Esa jugada Ahorita Ahorita No me confes O sea Obviamente Nos gustaría Descalificar a los Tramposos Pero imagínense Es un chat De 900 personas Entonces Es complicado Sí Somos mil personas O sea Es complicado ¿Por qué es complicado? Porque Pues el buen Wallace Es el que estaba haciendo eso Entonces tampoco 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 se enoje Habrá ya más torneos Habrá otros premios Y de entrada Es divertido Ahorita Digo ya Lo del Xbox Es como Lo del Xbox Es extra Lo padre es que puedan Estar conviviendo Con Frank ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque se encontró con un güey Y como que saludaron ¿O qué era? No Esos son robotsitos Que ahora hay Entonces Ustedes pueden dar misiones Puedes mejorar tu escopeta Puedes hacer Varias cosas con esa pata Ya 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 Es que Han ido O sea De como comenzó Fortnite Ha ido cambiando la dinámica ¿No? Para hacerlo más divertido Más Todavía Todavía pueden Todavía pueden Este Todavía pueden participar En los otros dos Tranquilos Sí Todavía quedan dos partidas más Que pueden participar Tranquilos Tranquilos Lo que sí es que Ahorita que las abramos Tienen que estar al tiro En el chat Para que rápido Pongan la clave Y entren y sean De los primeros 100 Oye es que estoy en el chat Pero es que Me llegan a millones De mensajes Sí No es que estoy en unos chats De los de Wall Street Bets Ah Ok De Diamond Hands Entonces Mandan mensajes Pero o sea no Sí Me imagino Oye el que no veo Que se comunique Es el que ganó Amigo que ganó Pues si no se comunica Ah Es que a lo mejor No es que le pudieron Haber filtrado el código Y pues Buenas tardes ¿No? Ah bueno Y él Digo se le guardará la consola Ya si Si no se comunica Viene por ella Ya en otro momento La daremos Pero ahorita Ya es Es el ganador Claro Se está poniendo rudo esto Quedan solamente 49 Por ejemplo Miguel Ja 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 Es pura Quedé como en el top 60 Pero él lo reconoce Sí pues es cura O sea estamos jugando Quedan 48 jugadores 48 Mira ahí Van a ser 4 Xbox en total Sí Es que ya ven Como no ponen atención Dijimos desde el inicio Que eran 4 Muchos están pensando Que ya nada más es 1 Y se fue No Sí a nosotros También no se nos hace justo Pero como en la escuela Y en la vida Pagan justos por pecadores Está mal Mira Se mantuvo Quedé en top 100 Creo que nunca había quedado En top 100 Ojo y lo que mandamos nosotros Lo que mandamos nosotros Es obviamente Estamos tomando la foto Directo de la partida Entonces pues bueno Porque a mí no Él no ganó De la repetición fue Sí de la repetición Directo Ahí sí Ni como nos digan que no Mira la rebelda Si estás en otra sala Te tienes que salir Los de la otra sala No funciona La sala que importa Es la que está cerrando Ahorita así En casita del cazador Y todo esto Está rebelde Lo dejaron tocar ¡Ay! ¡Ay! ¡Cúbrete! 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 Se iban a encontrar Pero de frente Yo ahí ¿Sabes qué? Yo si me hubiera Así dado el encontronazo Directo Ya rebelde Está a punto No, ya está a punto ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el travieso! ¡El travieso Scott! ¡El travieso Scott! Se lo llevó Ah sí Ese es el travieso Scott Es el travieso Scott Sí es cierto Kossel de RK Kossel de RK Pues echó al Traes el flow Traes todo el flow Traes todo el flow Oye Y trae también Esos Jordani así Sí 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 Traes los Jordani Güey O sea trae los Travis Scott Travis Scott Sí ¡Wow! Trae como cinco Xbox Series S ahí En las patas No sé por qué Este brother Se va a quedar Un buen rato Con nosotros ¿Eh? ¿Quién? ¿Con él? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que la pueda ganar Ya por ahí Ya me... A ver Le estás echando Un grosor Le estás echando Un grosor Sí Mejor ni digas Ahorita se cae Ahorita se cae De una altura considerable Y adiós A ver Vamos a ver Este es de PC Ya lo detecté No Sí Porque hizo como que la... No lo sé Pudiera ser de mando Pero muy bueno No lo sé Muy bueno Yo creo que es de PC Porque hizo ahí unas Este... Ediciones Demasiado rápidas ¿Ve? No, es que también Hay quienes de control Le hacen ediciones Como si fuera PC Órale muchacho A pelear Venga Venga, venga Venga A los madrazos A los tehuacanases Ya, hombre Unos buenos golpes Está buscando Sí Sí, bien También es buena estrategia Porque ahí ya Los escudos Un escudito grande Y vámonos Grandes y vámonos Aparte tiene parte biónica Ya viste Sí En la jeta Y en la parte de la espalda Y en el cuerpo Sí, sí, sí Ah, es verdad Yo pensé que eran tatuajes Perdón Todo el flow Todo el flow ¿Cuántos quedan? 36 Bajó drásticamente No me estaba gustando 40 y algo Como las zonas Empiezan a ser lejanas Dependiendo de que tan lejos Vengas Y eso pues se puede matar La zona, ¿no? La tormenta Venga, Cossel Venga, Riffes El físico, mijo Ahí viene Mira, ya Ya empezó Te digo Venga, venga, venga Vale, ya para arriba Creo que se va a echar Alguien más ¿Qué es él? Ya, ya, ya Ahí va ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? 40 de vida 40 de vida Le bajó, le bajó Venga, venga Ya no lo va a soltar No Me fallaste, hermano Kicks Kicks cajita Cabeza de cajita Kicks cabeza de cajita Sí va Es cajita Sí, sí, sí Es la cajita Trae el skin de la cajita Amo ese skin Aparte es como un skin de cajita De calaquita El Kicks 22 Bien, bien Bien mi Kicks Y ve Y Kicks anda buscando No se está Kicks anda Va por kills Kicks va por kills Va por kills Y ve nomás Hay buen arsenal Ojo Este bro es profesional Ahí abajo Sí, ya había alguien abajo A ver, vamos a ver Va para arriba Va para arriba ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay Se le trabó la edición Sí, se le trabó la edición Ahí se le trabó la edición Al compañero de mando Creo que ya también van por ir No sé quién Llegó alguien más Llegó alguien más Sí, llegó alguien más Y ahora como subieron demasiado De abajo Ya les empezaron a disparar Uy Ay, le bajó Al 61 Híjole Métete unos minis Compañero Unos minis Unos minis Vámonos Bien, bien, bien Fue pescadito Pescadito Ah, pescadito Ah, sí Todavía te queda un pescado Venga Escudo grande ¿Es de PC? ¿Quién sabe? ¿Qué creen? Yo creo que sí Bueno, sí puede ser de PC No sé No, yo Es que no sé Sí Ay Ay, 22 de vida Sí, porque se cayó Bueno, pero ahí está Cayó en una fogata ¿Eh? Qué buena suerte también Atrás, atrás, atrás Bien, bien Ponle, ponle más Este Ah, no No tiene madera Se quedó sin materiales Prácticamente Bueno, tiene 792 de madera Pero Sí, prácticamente Sin materiales Sí Bueno, creo que sí Se va a recuperar Al 100% de vida Sí Sí, ya se recuperó Ojo Digo, algunos No lo saben Pero la fogata Si la prenden Te O sea, sí que te calienta Te calienta Te regenera Ve, te digo Ve nomás Qué obras arquitectónicas Tan Güey Dignas Del mejor arquitecto Que me digas Yo creo que Kicks vio Que estaba como que Ahí medio Fea la cosa Dijo Vámonos ahí No, y es que Va a agarrar altura Si te das cuenta Quedan 28, ¿eh? Ni los segundos pisos En periférico Carajo Es de Play Sí, sabía que era de Play Lo sabía ¿Qué dije? ¿Ya te dijeron? Sí, que sí es de Play ¿Cómo saben que es de Play? Díganmelo Por el guión bajo Ajá, sí Noto como que Por la forma como se mueve, ¿no? Sí, se mueven cuadricularmente Sí No, pero por el nickname Como tiene guión bajo Ah, ok Por eso Yo ya Por como se mueve No, bueno Ahí va, ahí va, ahí va Ya se va a echar No ¿Viste cómo dio la vuelta Y empezó a construir? Es que Voy Guau, guau, guau Qué ganas de preparar el físico, ¿eh? Qué ganas de preparar el físico Sí, qué ganas Esos son ganas De ganarse la consola Esas sí son ganas Ya estamos en 25 Yo creo que sí va a quedar Y ve en la zona, ¿eh? Ajá Top 10, ¿eh? O sea No, bueno, por aquí sí Exacto Saldrá El que quede en primer lugar Pero sí No, yo veo aquí Es como Ve nomás Ve nomás Aparte El arma que trae es Un Scar Un Scar Un Scar legendaria Una legendaria Exacto Porque fuera de ese Scar Ya no trae, ¿eh? O sea, bueno, trae otra La escopeta La escopeta La escopeta, pero Que también es buena Esa escopeta Paz Nos está poniendo bueno Ya al final Acaban de matar A Júpiter No tiene muchos materiales El compañero Wix Sí, a este grupo Están apostando Que se quede sin material Y que Exacto Ahí está apostando A tirarlo Ahí está apostando A tirarlo, ¿eh? Le metió una balita Pero Nada Nada de gravedad 36 Le metió Bien, buena Bueno, buen disparo Ese último Está bueno este tiro, ¿eh? Bien, bien Parece que lo va a ganar Y ese paro Ya no se puede mover De ahí, ¿verdad? Pues para el parecer No, ya quedó No, sí se puede Pero Tendría que ver Qué onda con sus materiales Y todo Porque Híjole Yo iría por ese, ¿eh? Sí, yo también Le conviene él Por los materiales Yo también iría por ese Porque él ya No tiene mucho, ¿ve? Tiene ciento Tiene dieciocho Tiene como veinte construcciones Sí, ya tiene muy poquito Veinte, veintiún construcciones Se pone tenso, ¿eh? Se pone tenso El chamorro Mató al novato El chamorro Ya se está haciendo Pero si La zona Bien, bien, bien Pero este sí Ya se ve el pro, 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 pro Sí, ¿eh? Muy, muy pro Le queda un mini Eso es malo, ¿eh? Le queda solo una curación Vamos a ver si Si la arma o no la arma Pero va a ir por él, ¿eh? Sí, va por él Es ir por todas las canitas Uy, le quedan dos construcciones Está Está en una posición En donde tiene que ir Por una kill Y eso fue por la caída, ¿verdad? Sí, se cayó Y luego le metió Un par de escopetazos Pero es que ya no tiene Para construir Entonces De afuera Sí Near 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 X Rivens El físico Están compitiendo Por un Xbox Series S Ok ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se aventó hacia arriba Porque le estaban llegando Pero, híjole Pero, híjole ¿Qué apuesta tan...? Porque no tiene ya curas Ya no tiene curas O sea, de vida no De escudo, sí De escudo, sí Pero, ¿qué apuesta tan arriesgada? Quedan 14 Y ve el circulito ¡Buena, buena, 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 buena! ¿Sí fue a kill? No, no, todavía no Pero casi, casi Uf Lo que tiene que buscar es matar Y buscar este... Era alguien que traía un skin como Godin El skin Godin Deberíamos de hablar con Fortnite Para que saque el skin Godin Así que en lugar de pico Sea tu lonchera del lunch Tu tupperware Este brother que está arriba ¿Qué hizo? Es que utilizó una... Una grieta Que te lleva hasta arriba Hasta arriba, ¿eh? Sí Yo no sé para qué lo usó, bro Uy, 10 10 Ven, ven, ven por él Ven por él No No, bueno No, 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 no A lo mejor le conviene ir por ese, ¿eh? ¿Quién sabe ya en estos momentos Qué le convenga? Pues parece que sí va a ir por él No, ya no Ya se tardó Este sí es de PC Más bien, él va por él, ¿eh? O sea, el otro El que llegó en paracaídas Sí, sí, va por él Ahí están, ahí están Va a ver ¡Ay, tiro, carritos! ¡Ay, tiro! Vamos a ver, ¿eh? Quedan 11 todavía Ahora sí, aplica el ¡Ay, tiro, carritos, eh! ¡Oh! ¡Ven por el botiquín! ¡Ah, ya tienes botiquín, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Enorme! ¡Güey! ¡Tanto para que, guay! Hasta nos emocionaron Y nos ayudaron a la zona ¡Híjole! No sé si le da No sé si le da No sé si le da No sé si le dio gol Sí, sí le da ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! Te lo hubieras tomado Pero a ver Y ya le dieron Sí, ya fue Fue, se llamaba Don de du chocolate O sea, Dona de chocolate Me suena que es una Una gamer Ojalá, ojalá Don de du chocolate ¡No nos falles! Quedan tres todavía Quedan tres todavía Sí, quedan tres todavía Ya, ya, ya ganó Ya ganó, ya ganó Ya ganó, ¿verdad? Don de chocolate Ya Don de chocolate Si quieres tomarlo Sí, Don de chocolate Vamos a ver Le don de chocolate ¡Aplausos! ¡Aplausos para Don de chocolate! Ojalá que sea Mujer gamer Hay que echarle porras Sí, bien ahí Don de chocolate Se ha llevado el segundo Porque dice gané ¡Uh! Ahí está ¿Eres mujer? ¿Dun, eres mujer? Responde Buenas Don Don de chocolate Que no se preocupen, ¿eh? Con sus IDs No Ah, ok Bueno, igual felicidades Igual felicidades Aquí tenemos los IDs De los que van ganando Y los podemos contactar Directamente por este Por Fortnite O sea, no tenemos Ahora, vayan en este momento A Telegram Y estén atentos al Al Telegram Porque por ahí Vamos a mandar El nuevo código Para la nueva sala Solamente son 100 Aquí es como de velocidad Por favor Qué bueno está esto, ¿eh? Qué divertido Venga Ahí pones la clave Y nada más, amigo En cuanto salga Sí, claro Ahí estás Bitgamers Vayan, ojo Hay que darles tiempo No, es que No, espérame No, espérame Hay que darles tiempo De que vayan al Telegram Vayan al Telegram Bitgamers Vayan al Telegram Tranquilos Vayan al Telegram Y ahorita Ahí va a aparecer la clave Es de rapidez Lo tuvimos que hacer así Por los cheaters tramposos Mientras Acostúmbrate a más videojuegos Con prepago AT&T Más y 3.8 Llegas en tu recarga De 150 pesos Válido al 25 de febrero de 2021 Términos y condiciones En att.com.bx Cambiemos el juego Como estamos cambiándolo Con AT&T Oye, Z Mira, Z Tú le dices Ya envié Que gané por Telegram Por Instagram Ojo, espérate, Tulio ¿Estabas inscrito? Ah, buena pregunta A ver, Tulio Es que Z Tulio Xbox Series Es en este momento Si no, ahorita Vemos quién quedó O Lo que hacemos Es hacer otra partida Pues sí Lo que decidan ustedes O sea, si Tulio No estaba Si Z Z Tulio No estaba inscrito 86 A punto Estamos de iniciar partida 86 En este momento Ahí solamente 16 No, 14 lugares más 14 lugares más Ya, vámonos Se hicieron hasta 3 Se fueron hasta 200 Ojo Tienen que estar En la sala De la banana La sala de la banana Y la van a ver ahorita Al principio A Carlitos Nader Y la banana Qué emocionante es esto, amigo Sí, la verdad Es muy Muy emocionante Y que comprueben Que sea de la Ciudad de México Sí, claro Por supuesto Por supuesto Ahí está la banana Si la ven Están en la sala correcta Si ven a la banana Están en la sala correcta Si ven a la banana Vengan a saludar Exacto Vengan a darle a la banana Este Y bueno Están en el lugar En el lugar correcto Si no Sálganse Es la partida Que estamos transmitiendo En Twitch En YouTube Y en Facebook La tercera partida Al principio Le filtraron El código No estaba escrito Porque dice Les mandé la foto Por Instagram Entonces Si no se registró Pues no No pudo haber ganado No, eso está Pero ¿Cómo le filtraron El código? O sea Alguien de sus amigos Le puede haber dicho El código es tal Pero ¿Cómo saben? Es que está diciendo Que nos mandó La captura Por Instagram Por eso Y por eso Por eso no te ha Por eso no te ha hablado Ni nada Ya me entendiste O sea Entonces puede ser Otro ganador O abrir otra partida Como dice O sea Tulio tiene Tiene hasta de aquí A que acabe la partida ¿No? Para Sí Para Ah Ya te envió El mensaje De la que ganó Ahorita El que ganó Ahorita No También eso Todo eso Donde chocolate Tienes que enviar Tu Tus datos O tu forma De contactarte Por Telegram Para ganarte El Xbox Series S Lo mandó Por Instagram Pero Pues no se registró ¿No? Ahorita No me pongo De acuerdo Por ahí Es que ¿Sabes qué? Si se abrieron Varias Si se abrieron Varias Pero Esto no se ocurre No pero ese no es No Ese no es Y no es Esa es skin La que Traía Es esa Tiene No Tienen que enviarlo En Telegram Telegram Chavos Telegram Este no es Pero no sé Tengo duda De este Ese puede ser Que sí A ver Sábaro un screen Porque no se puede Dejame sacar Un screenshot ¿Cuántas partidas faltan? Ahorita vemos Ahorita vemos O sea Van a ser 4 Xbox En total Pero Los que ganan Tienen Tuvieron que haber estado Inscritos Y estar en el grupo De Telegram Si no es así Quiere decir Que alguien les pasó La clave Y en las bases Del torneo Está específicamente Que tienen que estar Registrados Si es esto ¿No? Ah, si, si Si es Solo cuenta este lobby Ok Rama No lo voy a decir Vean el nombre Estamos yendo a Rama Rama Lama Lama Kiki con Bella Quedan 79 Al parecer Esta si va a ser Un poco más rápida Ya ha tenido mala suerte Le ha tocado La misma arma Tres veces No lleva escopeta Vamos a ver Si puede encontrar una Ok Vamos a contactar Un poco más rápida Bueno, otro escudito grande No quisimos pedirles En el registro Muchos datos Que sentimos Que podrían ser Invasivos Entonces Así es El que gana esta partida Tiene un Xbox Son cuatro en total Estamos esperando A que nos Ya envió todo por Telegram El segundo que ganó Dice que ya envió todo Por Telegram Por vaya Este ¿Cómo se llama Tu Chocolat? Es el de Chocolat Sí, pero ¿Cómo se llama? Ah, que ¿Cómo te llamas? Puckins El segundo que ganó El de Chocolat ¿Cómo te llamas, bro? Alexis Miranda No Ok Contáctame, Alexis Ahí Posté una foto En el Posté una foto Obviamente Con Que yo le tomé Ahí mismo Contéstame, por favor Sí, soy yo Ok Ya, ya te vi Ya te vi ¿Cómo se llama? Alexis Miranda Alexis, ajá Ok Perfecto Ya tenemos uno Que sí Muy bien, Alexis Felicidades No, y ahorita Ya no van a poder entrar Sí, Alexis Ya no va a entrar Aquí vamos Yendo todavía Ramaputa Sí Así se llama Así se llama Vean el nombre Yo no tengo la culpa Yo qué más quisiera Que se llamara diferente, ¿no? Ey Pero pues Pero pues así nos tocó No es así Así nos tocó Déjame preguntar Voy, vengo Los dejo con Charly Charly, ríete Para que vean Por qué eres el Joker mexicano En los videojuegos Pues ahí estamos ¿Qué opinan? Miren A veces lo que pasa Es que A la madre Lo des Lo deshizo Este Chipper Bubble Chipper Bubble Lo desintegro, ¿eh? Lo desintegro Mucho pelo ¿Sientes? ¿Sientes? ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo han estado ya un rato Sin el tema gamer? Pero aquí apoyando A Bit Bien mal Porque No les pasa que ¡Uh! A ver Cuenten buenos chistes Cuenten buenos chistes No, tranquilos O sea Vamos a checar Que sí sea Su ID Y todo A ver A ver Un buen chiste Un buen chiste ¡Upa! Ya mataron a Rama Sí, a Rama Raya A Rama Fluta Ya la mataron Y aparte A Rama Fluta Ya la mataron Trae el de Halo Sí Este sí sabe de videojuegos Este hombre sí sabe de videojuegos ¡Hala! Uy Me quedó ¿Dónde quedó? Atrás, atrás, atrás Ahí está ¿Ya lo viste? Un escudo grande Si quieres Si quieres Yo me quedo en la transmisión Y si quieres ir por un A ver Por un trozo Quiero al bañito Rápido Los dejo con guones Deberemos de poner Este Así para ir Ya sabes Este Ahorita en un momento vengo Sí Poner algo así como Oigan, de verdad Me duele en el alma Oye Nos acaba de escribir La gerencia ¿Dónde están? Aquí estamos Aquí estamos Gerencia Todo perfecto Gerencia Todo bien, ¿no? Aquí estamos Sí, todo bien Fíjate Estamos en la tercera partida Están ahorita Solamente quedan 50 El que gane esta partida Será quien se lleve El tercer Oigan A ver, espérame Obviamente Los que ganaron Ya no pueden volver a entrar O sea Obviamente Cuando nos comuniquemos Les pedimos sus datos O sea No hay manera No se preocupen O sea No digan también La neta Híjole Qué triste Que hayamos pedido Los lugares Y detectáramos Que nos mandaban Y es bien fácil Las fotos que nos mandaron Las podemos descargar Y ver la fecha Nos llegaron De otras fechas Si no sabían Cuando mandan una foto Se queda Digamos El código De la foto Cuando fue tomada Por qué dispositivo Bla, bla, bla Entonces Hasta parece Que hay que echarle coco Es correcto Es correcto Todavía 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 Tenemos una partida Todavía tenemos una partida Además de esta Estoy tratando No se comunica Conmigo El primer ganador Si no se comunica Pues hacemos otra Ustedes No se preocupen Exacto Porque hay duda De si estaba inscrito En el grupo de Telegram Que eso era fundamental Y ve Y no me ha contestado No me ha contestado Bueno Ahorita estamos en esta Partida Quedan solamente 46 Y estamos siguiendo Ahorita A Chipper Bubble 15 Que trae una armadura Como El tipo Halo No, es la de Halo Es Master Chief Si, es Master Chief Exactamente Ok, ok A ver ¿Dónde te mandó El mensaje La gerencia? Por el Whatsapp Ay, es que el niño No tiene Telegram Pues, eh Mi crea gerencia Están jugando ahorita Híjole Vamos de 100 en 100 Gerencia Y ahorita Llevamos Están jugando Está alrededor de Vamos a hacer Que jueguen 400 Bueno Y fueron más De hecho Porque ahorita Si, ya se fueron Eliminando Los que O los que No más Ahí estamos Seguimos Seguimos con Chipper Bubble Y su skin De Master Chief De Halo Mientras tú Narra Flequito Les voy a enseñar Si, claro En estos momentos Este Pues está Reuniendo material El buen Chipper Bubble Que De hecho Ahorita Ya solamente Quedan 43 Es decir Ahorita En menos De 5 minutos Este Ya Tuvimos Una baja Considerable De jugadores Ahorita Ya quedan 41 De hecho Abis Ha eliminado Con un fusil Tirador Alguien más Por ahí Master Chief Ya se va a encontrar Con alguien Que van a No Mataron a DJ Stro A él Si lo conozco Si, claro DJ Stro No, mano Te mataron Claro, claro Buen conocido De aquí De la estación Oye, yo Me estaba preguntando Si Trino No iba a entrar De Que es super Fornitero ¿Quién es Trino? ¿Qué es un Trino? ¿Alguien sabe Que es un Trino Ahí en el chat? ¿Qué Pokémon es ese? Si no contesta Ganaría No, me tiene que Contestar ahorita El primer ganador Si no contesta Hacemos otra partida Me tiene que Contestar ahorita Y Yo sé que quedaste En segundo lugar El Pups Pero Por todos aquellos Que trataron De hacer cheat Pues Partida nueva Partida nueva Ok En este momento Está Construyendo Chipper Bubble Que He visto que La táctica De la gran mayoría Es tratar De alcanzar La mayor altura Posible Para desde ahí Comenzar a Ejecutar A los A los contrincantes Ojo Alexis Ya le están diciendo Pero como gana Yo tomé la foto Cuando ganó No se preocupen O sea yo tomé La foto No la mandó Él ¿De quién? De Doom de Chocolate De Doom de Chocolate De Doom de Chocolate Si Doom Tu ya ganaste Tu ganaste bien Y ya te mandó Daxi Todo Ya lo tengo aquí En chat privado Ya nos empezamos A mandar Stickers Nudes El pack Me dijo Wallace Checa este pack Es mi abuelita A ver A ver Ve Ay no No mandes eso Alexis ¿Qué va a decir Tu mamá? Este Master Chief Bien Va bien Si va bien Si va bien 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 Chipper Pobl 15 Quedan 33 Todavía Tu tienes Es que el Halo La verdad Es que si me gustaba Bastantito Fue de tus primeros Amores Yo creo que fue El primer amor De muchos A los videojuegos Bueno Y las partidas En LAN Fueron como De las primeras Multiplayer Exactamente De conectar Bios Xbox En un solo lugar Exacto Y digo Y eso empieza a dar En el Halo 3 ¿No? Si Halo 3 Si 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 Bonito Bonito Halo Déjame liberar Espacio Donde esta mi Liberador de espacio Pues ya nada mas Quedan 30 Uff Esta poniendo bueno A ver Hay que preguntar Hay gamers Este Hay mujeres En el chat Si Uy Se esta tronando El audio Le subiste No Yo si Yo creo que si Sin querer Ahí esta Es que Después del amarillo Ya Si pues si Como en cualquier consola Si Yo creo que Bájale un poquito mas No Vamos a bajarle Ah Ahí esta Bueno Ahí esta Ey Y si Tiene Xbox El sabrá Si Claro Digo Si 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 te ganas algo Yo podria tener Xbox En mi cuarto Y en la sala Exacto Sin problema O se lo regalo a mi novia No se Tu novia es gamer No tanto Fíjate No De hecho Mi Xbox Se lo di a mi novia Oye como le hace una Porque tu si Le pegas duro al gaming Osea como le hace una mujer Para aguantarte Osea si te ha aplicado Te la pasas jugando O te ha aplicado esa La verdad es que Una vez muy tranquilo Si no Yo creo que Ya otra me hubiera dicho Oye que te pasa No Pero hay que Hay que tener también Un Un balance de tiempo No Hay que tener un balance de tiempo En todo Osea tampoco puede estar Ni todos los días jugando Ni todo Es que muchos yo creo que No encuentran ese balance No entre sus actividades Jugar Por ejemplo tenemos Un compañero Que si nos esta viendo Orlando Es super gamer Y luego lo que me dice Wey salgo de la oficina Veo a mi hijo Y ya cuando veo a mi hijo En la madrugada Me pongo a jugar Wey a que hora duermes A veces nomas duermo una hora Eso es estar comprometido Con el gaming también 27 Solamente quedan 27 26 ya Mientras yo hago esto Si quieren pónganse aquí Yo mientras voy Liberando espacio Voy liberando espacio Pero es que no encuentro Mi aplicación La liberación De la espada Ya esta No se escuche el juego Bros Quieren que se escuche El juego Bros Ahí va Ahí se esta escuchando Si ya se debe Estar escuchando El juego Perdón pero el gaming Sin pizza Pues no es gaming Verdad Ah caray Estoy de acuerdo Ah caray Esa rosa Lo de la altitud Es como Recurrente Ajá Es realmente Es como táctica Generalmente O sea en Fortnite Está muy claro Que el que tiene la altura Tiene más ventaja Pero tampoco te puedes volver loco Porque si no Pasa lo que vimos hace rato ¿Te acuerdas? Si se cayó Construyó 20 pisos Este Justo hablábamos de eso Mil millones de estúpidas Formas de morir en Fortnite Y una es construir 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 Y caerte ¿Qué digo? No los voy a criticar Porque me ha pasado muchas veces Me falla la construcción Se quedó sin materiales El pobre Adiós Oye que hablando de altura Chiste chiste Digo me gustó Ya lo encontré por allí En estos días ¿En qué se parecen los duendes Y las hemorroides? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Son enanos Para, para, para Está bueno, está bueno Manden saludos Saludos Quick Saludos a todos Hijo es que Ya sabes de que Tienes que borrar cosas Pero no quieres borrar Cosas importantes Si, si, si Me ha pasado Me ha pasado Quedan 21 21 eh Mira este si le sabe Comedia A ver chat Pónganos cuántos años tienen Quiero saber cuántos años tienen En general A ver qué edad tienen 12 18 13 17 99 Ese si ya está viejito 13 99 Ajá 90 Oye está súper 14 18 19 14 11 20 82 Ya está rojo Por eso pierdes 22 68 Lástima en tu caso 15 14 12 11 13 34 2 15 Ah pues Puros teens Puros teens Puros teens Lo cual me da mucho gusto Si La neta si Que bueno Si no A bit gamers Tanto teen La neta Y A ver este Oye Entonces no se comunica El de El primero Pues dicen que mandó todo por Instagram Pero pues es que por Instagram bro Eso me da mala espina A ver aquí están Todo es en solitario Extraño el beat teens Y era bueno Era muy bueno el beat teens Bueno pero ahorita Con la pandemia es complicado Hacer un evento Si Tu eres teen Y fuiste a los teens Si Fuiste a teens Creo que a uno O no Creo que si Creo que si a uno Si creo que si a uno ¿Saben cuál concierto me gustó Mucho de esas épocas Cuando la electrónica Era Era lo mejor Y ahora Yo no entiendo Por qué el rey Oye a ver Quita tantito el micrófono Vamos a debatir Los jueces Ahí vean la partida Denos un segundo Vamos a debatir Vamos a debatir Vamos a debatir ojito, ojito, ojito vamos a ver este osvaldo, x osvaldo osvaldo, el nombre de lobo como de novela osvaldo, y cuantos quedan, quedan ocho jugadores, quedan ocho quedan, no tiene mucho material osvaldo ya le está escaseando si, si, ya, de hecho para cuantas construcciones le alcanzará para tres, dos una pavalo adiós se llamaba osvaldo, hubieras aventado las granadas maestro se va a empezar a vendar, yo creo que si no, pero pues para que se venda si esta este, osvaldo agarra esas granadas, osvaldo hazme caso, osvaldo ya no las agarro, o si, no, no las agarro osvaldo agarra las granadas si, se va a empezar a vendar yo creo que ya le va a jugar al si, su técnica es aguantar todo lo que pueda la tormenta ya no puedo no, ya no ah caray ah caray ah caray ah caray a ver a tona dios gaby vega se tiene gaby aplicando comiendo pescado ya entre gaby y quien también ganó timbers 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 agarro una un agujero, no? un agujero si, una grieta una grieta ganó timbers timbers nada mas que forma tan enorme de y si es de timbers para anunciarse como la ganadora timbers es un equipo ah si, será? el del wherever a ver, vamos a ver quien sabe pues gigi felicidades pues mi queridísimo timbers manda tu id eres del eres del team del timbers si es el verdadero si es de timbers si bueno pues tienes que mandar tus datos ahí por tienes que mandar todo si pero creo que es de yusa no, si es de otro país pues gigi pobre del no, es de otro país venga que hacemos pues que mande sus datos no? si porque faltaría una en teoría no? así es ok y sigue sin contestarme el brother el primer ganador en telegram no? si ya a ver ok aguantame quien dice no soy de la ciudad pero soy del estado una cincuenta si 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 eres tu quien ganaste no soy de la ciudad 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 No, si eres de España no cuenta ¿De dónde es? No, no, hay otro, si soy de España cuenta Pues no Ok, estamos checando también Que desde el principio están en el grupo de Telegram Eso quiere decir que están ¿No? 4 de febrero 5 de febrero Ok A ver, es que tienes que usar mi teléfono Para dar el próximo código Aguanten, falta una partida Aguanten Bueno, ahorita hago eso Si quieres ve creando la partida Ok Dicen que es de USA No, si es de USA no se puede A ver, brother, ¿cómo estás? El Timbers Timbers, Habok Ahí en las bases estaba Entonces no se preocupen Si tenemos que hacer otra partida ¿Cómo sabe que es de USA? Pero está ahí en el chat Es lo que quiero ver Sí, si no sabe ni por dónde contactarnos Pues Babalu No, no, Babalu Todos Todos los códigos van por Telegram Si ganaron La partida Tienen que enviarla por Telegram Ya hay dos que se hacen llamar Timbers Según ellos A ver No, bueno Es este Ese sí era Ese sí es Y un abusado Ya se quería hacer pasar Estamos viendo si es de USA Si no para ya armar de una vez la otra partida Todavía queda una, ¿no? Sí Todavía queda una Vamos haciendo la otra Mientras deliberamos Ahí estás Es todo tuyo Ahí va Ya saben en dónde Ya ni les vamos a decir en dónde O sea, ya deben de saber en dónde Estamos mandando las partidas ¿Ok? Ahí ya nada más cambian la clave Y por ahí tienen que estar inscritos Si es que ganan Si no Sí, puedo checar hasta cuándo se inscribieron Si inscribieron hoy O no se quieron hoy en el grupo Pues también Babalu No, cancelala, cancelala ¿Puedes eliminar el mensaje? Ah, sí, voy Aguanten Se va a eliminar Se va a cambiar Listo ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es con los números de teléfono Vamos a crear mejor grupos de WhatsApp de 100 en 100 Para el siguiente Para el siguiente Para más fácil Ahí está Ya está la clave Van Me friega Jugadores en cola No hay jugadores en cola Venga No sé si es que se ha actualizado Después Mira, 27 Vamos a ponerle No, no es un plátano Un poco más formal Me creísimo Frank ¿Dónde está? Venga Ahí está Sí, obviamente lo cambiamos Lo cambiamos Les dije Aguanten Lo cambiamos Lo cambiamos ¿Ya se unieron los 100? Ya Ah, ok Sí, diviértanse Por ejemplo Kevin No me contesta No contesta ya El No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta me imagino que no se... no se madura, ¿no? No Fuera Otra vez número 100 Veamos a quién vamos a seguir Incubus Matus Que trae un skin de Deadpool con el escudo del Capitán América Hombre, qué chulo, qué bonito Oye, ¿por qué decían que era de USA y no es de USA? No, están fregándome Es de Coacalco No, no sé, ¿de dónde es? Es de Tultitlán Chalco, Coacalco, chalco Oigan, hablando de... Ahorita que estamos con este usuario Incubus Matus con cosas de Marvel Están viendo WandaVision ¿Tú ya viste WandaVision? No, no le he visto No, es que están diciendo que lo puso como pura pose Que es de USA Pero ya, ya, ya Ya me enseñó hasta su ID mexicano No, es que, a ver Un nombre tú te lo puedes poner O sea, obviamente a lo mejor el de Timbers original Pues sí es de allá Pero a lo mejor este no es de Timbers Y ya, no pasa nada Yo me puedo poner el nombre que yo quiera ¿Cuántas partidas quedan? Mi querésimo Esta sería la última Esta sería la última, sí Sí, ¿no? Estoy nada más checando con el... Pero el primero, ¿no? El primer... Con el primer ganador Estoy checando eso No se... No se comunica Sí, ya se comunicó, pero... Por Instagram Algo me huele ¿Y por Telegram también? Sí, también Pero algo me huele a que está podrido Y aquí puedo ver cuando se unió Si se unió Y la hora Si se acaba de unir, pues, ¿no? Si se acaba de unir, pues ya Para hacer otra, ¿no? Sí, nada más déjame lo encuentro Que es lo que quería hacer Nosotros mientras seguimos a Incubus Matus Que es una... Si ustedes son fanáticos de los cómics Es una incongruencia que Deadpool Traiga el escudo del Capitán América Porque... Representa todo lo contrario Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Porque ella representa todo lo bueno que hay ¿O no? Yo creo que no Además, Deadpool es uno de los pocos Este... Personajes que Tanto en los cómics como en el cine Rompe la puerta a pared, ¿no? O sea... Sí, sí, eso sí sería real Habla contigo Está ya chido que aquí como que de repente Voltea a la pantalla y habla Exacto Exacto, exacto Es el skin de Deadpool Pero del traje de Ryan Reynolds ¿No? De las películas Se quedó sin... Sí llegará Ay... Le quedan dos construcciones Ay... No vas a llegar, maestro No vas a llegar, pero ni de broma, güey Bueno... A ver... A ver, si ganaste una partida Pero no estamos viéndote No cuenta Dijimos que solo es en las partidas Que se está viendo Sí, exacto ¿Cómo ven? Aquí está el primer Ya eso lo decidimos ustedes A ver si quiere decir real A ver Vamos a deliberar un segundo Team back, team back Gracias, Luis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Suscríbete! 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 de qué te va saliendo de curaciones, de armas. Es un conjunto de suerte y estrategia. Sobre todo, sí, estrategia, creo yo. Pero sí, también aquí la suerte cuenta, ¿no? Sí. Tiene todos los Battle Royales. ¡Venga, Silvio Santiago! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡De sorpresa! White Dante lo acaba de mandar para el lobby. Para el lobby, compañeros. Para el lobby. Pero ni siquiera se la esperaba. Para el lobby. Y además te quedas con todo lo que... Sí, o sea, te mueres y dejas todo. ¡Eso es todo! ¡Eso, eso! ¡Uy! Ah, pero es robota, ¿eh? Sí, sí, es un robot, pero quién sabe. A lo mejor le dispara. Uno nunca sabe. Este es como Luke Darks, ¿no? Sí. Soy Darks. Bueno, soy Darks, pero traigo mi, este... Mi lanza de estrellita. Ahí hay otro. Ah, está atrás del árbol. Como que no me veo. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, compañero? ¿Se me olvidó construir o qué? Parece, parece. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Un escopetazo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ese Luke Godin! ¡Uy, uy, uy! ¡Le entró otro! ¡Este tiro sí se fue bueno! ¡Uy, uy, uy! ¡Falló el tiro, eh! Sí. ¿Ya ven cómo no es bueno ser Darks? Región Bench. Región Bench. 1-1-4-B. Un nombre un poco extraño, pero... Es correcto. Es el que le tocó. Los minis, los minis, no. Los minis, los minis, los minis, los minis, los minis. Llévate escudos. Quedan 43 todavía. ¿Y en qué último? Sí. Se quedó con la lanza de estrellita. Es un pico de estrellita. Sí. Sí. Ya está cada vez más chiquito el mapa. Sí, de hecho. 37. Tenemos nada más de mollis ahorita en el chat. Sí, pero vamos a quitarlos. Vamos a ponerlo ya normal. ¿Y qué estás jugando ahorita tú, Frank? ¿Qué juegas generalmente? Yo ahorita estoy jugando mucho con el Switch. Ajá. Y... Me reencontré con algunos viejos clásicos del PlayStation 2. Ok. Estoy jugando a Onimusha. ¿Y de qué trata? Onimusha es de un samurái. Ok. Que tiene que rescatar a una princesa. Y es como de esos primeros videojuegos así sangrientos en el PlayStation 2. Ok. Y estoy jugando los primeros presidentivos, los que se le dieron para GameCube. Ah, ya, ya. ¿Cuál es? El 0 y el 1. Estaban buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Eran buenos. Pero es que yo no soy mucho del juego en línea. O sea, tú no eres de partidas en línea. No, me he resistido un poco. Ok. La verdad. Pero es más de la historia y todo ese rollo. Sí, sí, sí. De un juego con historia. Ok. De ir pasando niveles, de ir haciendo misiones. Exacto. Digo, recién volví a acabar, por ejemplo, también Zelda Breath of the Wild. Pero sí, la verdad es que me he acoplado mucho con el Switch. Porque como no tengo tiempo, juego donde quiero. Claro. Eso está bueno. Sí, claro. Sí, a los que trabajan y no tienen tiempo, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Pero en el Play, por ejemplo, tengo ahí atorado Avengers. Tengo atorado toda la saga de Tomb Raider, la nueva. No, de Halo, ¿no? Que hasta hiciste un, digo, de Halo, de Batman, ¿no? Batman, sí. Que hiciste la reseña del... Sí, del movie. De la figura. Sí. Bueno, los Batman, los tres primeros, ¿no es cierto? Sí. No, los dos primeros. Ya me los eché. Me falta el tercero, el Arkham Knight. Ok. Ese es un... Pero sí soy más de historia, más que el... ¿Sabes qué? Línea. Ajá. Me animé a jugar algunas veces Gran Turismo en PlayStation. Ok. Y me pusieron unas madrizas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, quedan 31. Le estoy preguntando a Frank que juega en general. Tú, Wallace, ¿qué estás jugando? O sea, ¿no? Fortnite. ¿Sí, Fortnite? Sí, Fortnite. Confirmo. Pero tú juegas de celular. De celular, sí. Ya díganle que se compra un controlito que no se acodo. Uno así como el de carritos en ader de 8 mil pesos. No, no, no. No, con un control normal ya, con Wi-Fi y listo. ¿Va a haber otra? No, ya no, ¿verdad? ¿Ya te buscó el primero? Ya, ya me buscó el primero. ¿Y si ya todo bien? Sí, todo bien. Nada más estoy viendo. Pues no, chicos. Parece que esta es la última partida. Solo faltaría confirmar el que gane. El que gane, sí. Sí. Mande. El cuarto ganador. ¿Qué pasa? Pásate porque ahorita... Ya, ya. Te lo meto. Ya, ahí estamos. Ahí está. Bien, agradecer a nuestros amigos de AT&T. Cambiemos el juego con prepago AT&T+. Disfruta hasta 3.8 gigas en tu recarga de 150 pesos con AT&T+. Acostúmbrate a más. Vigencia el 25 de febrero del 2021. Términos y condiciones en AT&T.com.mx. Gracias AT&T por hacer esto posible. Uno de los ganadores no me manda identificación, entonces estamos esperando eso. Si no, pues va a balón. Oye, mientras dabas la mención, vimos un asesinato a sangre fría así en pantalla. Ya, 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 si estuvo... Mira, la única buena forma es que no tiene sangre, ¿no? Ah, claro. Si lo que eso sí me late que no tenga sangre. Sí. Porque si hay niños muy chiquitos que lo juegan, entonces está bien, me gusta eso que no haya sangre. Y como el de ir a que fuera al mito. Con los chavitos sobre todo, ¿no? Digo, a mitos. Y que me va a estar buscando. Que este jamás tendrá sangre, ¿verdad? No. No es como Mortal Kombat que le puedes quitar y poner la opción de sangre. Sí, no. Por ahí sí nos está viendo el primer ganador. Estoy contactando todavía ya. Falta el espacio del ID. El que decían que era de USA, no es de USA, ni es del equipo Timbers. Así se puso nada más para darse... Para farolear. Para farolear. Para farolear. Para farolear. Que se viera que gana y que... Ya, ya nos mandó fotito, nos mandó su ID. Ah, chingón. Sí, ahí está. ID y todo. Bien. ¿El segundo? Estoy en eso. No me contestan. ¿Ni el segundo ni el tercero? No, entonces... A ver, los que... El segundo y el tercero. ¿Cómo era el Choco...? El Dun... El Dun de Chocolate. El Dun de Chocolate. Contesta a Telegram. Y... Y el primero, ¿no? Y el primero. Sí, el primero. El Tulio. Tulio, me parece. Aquí los tengo. Es que como los contacté directamente. Pero... Estoy chequeando. En Telegram podemos ver cuándo se suscribieron, etc. Entonces, no hay falla. De verdad, no hay falla. Bueno, aquí solamente quedan 21 ya. 21, pero mira. Híjole, pues tarde el tiempo. Como que... Es un mapita para que queden 21. Sí. Está muy chiquito. Déjame conectar mi Cell. Porque ya está acabando la Tile. La Tile. Este final va a estar bueno, ¿eh? Como dice Carlitos. Está ya muy pequeña en la zona. Sí, y son 21 todavía. De hecho, aquí va a haber tiro. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro, Carlitos! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! Ahí está. Ya le quitaron todo el escudo, ¿eh? Que un 82 de vida. ¡Uy! ¡Uy! La intentó bien, ¿eh? La intentó bien. Debemos evitar a Travieso Morales a que narre las partidas de Fortnite. De Fortnite. ¿Ojito? Ojito. ¿Qué es eso de ojito? Ojito. No sé. ¿Qué es eso de ojito? Ojito, pues hay que ver. Ojito. 19 y seguimos con Legión, ¿verdad? Sí. A ver, a ver. Cambiamos el código ahorita porque se buggeó el código. Por eso lo cambié luego. Acabas de echarse a alguien más. Las flores ganan 18. Ahora sí, a pescadear, compañeros. ¿A pescadear? A todos los pescados, sí. ¿Qué es pescadear? Comer pescados. Comer puros pescados. Traen todo Veracruz para poder ganar. Traen toda la viga. Como que por ahí anda alguien. Abajo y al lado. ¡Ay, ay! Sí, ya. Y mira, este sí tiene pescados. Este sí trae todo Veracruz para que veas. Sí, este. Este puede ganar. Sí, si lo sabe administrar, puede ganar. Los minis, hermano. Deja los minis. Los minis. No, ¿cómo la escopeta? Los minis. PM Demon Roof. PM Demon Roof. Es correcto. Es a quien estamos viendo en pantalla. Uy, solamente quedan tres, el número de la mala suerte. Ya quedan diez. Nueve. No sé por qué presiento que podemos ser el ganador. Sí, yo creo que sí va a ser este. Puede ser. Porque también se puede, se nos puede atontar y adiós. Mira, tiene un buen lugar. Que yo me hubiera quedado hasta abajo, hasta abajo. No había nadie. La táctica de esquilo, ¿no? Sí. Uy, uy, uy. Uy. Quedan siete. Pues sí, sin matar a nadie, ya se quedó entre los siete. Como que está funcionando la táctica. Sí, eh. Está funcionando. Pero por ahí se va a encontrar a alguien. Ahí hay uno. Ahí, justo de frente hay uno. Alexis, si estás viendo esto, comunícate. Te estoy escribiendo, por favor. No, de frente. ¿Quién pitufina? Sí va, es que parece como un skin de pitufina. Sí. Es un esquiador. Yo la veo azul y blanco, parece un pitufo. No, este va a ganar. Este sí trae todo Veracruz. Tres. Yo. Tres nada más. Quedan dos ya. Dos. Y este joven trae todo Veracruz. Vea, ganó. TTV, God, come on. Guns, J-Mex. Ya ganó. Toma la foto al ganador. Ok. Este, Guns, comunícate. Sí, pero ponen un Tornado de Rainbow Six para la siguiente. A ver, Pukín. Pukir, te están hablando que ya te comuniques por Telegram. Por favor, contéstales. Todo el mundo dice que otra partida. Me encantaría otra partida, pero ya no tenemos consolas. Se acabaron las consolas. Tu resumen, mi querido Carlitos Zander. Estuvo bueno, estuvo. Estuvo bueno. Yo creo que nadie te regala cuatro consolas. Gracias a Bit. Gracias a AT&T. Y, pues, el tema es divertirnos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue divertido. Y, bueno, esperen la siguiente. Sí, tenemos cuatro ganadoras, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues, parece que no hay ningún problema. Espero que se hayan divertido. Recordarles que Bit Gamers fue presentado por AT&T. Acostúmbrate a más videojuegos con prepago AT&T más y 3.8 GB en tu recarga de 150 pesos. Con AT&T cambiamos el juego vigencia al 25 de febrero de 2021. No términos y condiciones en AT&T.com.mx. Gracias AT&T. Para que contacte el ganador y listo. ¿Quién fue el último ganador? ¿El último ganador? Fue el... ¿Cómo se... Igual les lo tomo foto. Aquí está. Sí, es cierto. Aquí está. Gons. Sí, comunícate. Comunícate en Telegram. Increícimos Gons. ¿Cierro él? Sí, sí, sí. Sí, cierro, Gons. ¿A quién le mando mensaje? En el último mensaje que haya en Telegram, ahí escribe hola. ¿Cómo te llamas, Gons? ¿Ya te puso cómo se llama? ¿Ustedes son Wallace-san en Telegram? Sí, él es Wallace. Emilio Ríos se llama. ¿Cuántos años tiene? Para salir. Quiero saber el rango de... ¿Van a hacer uno más? No, pues ya no. Ya se nos acabaron las consolas. The Cut probablemente después, ¿no? ¿Van a traer algo The Cut? Sí, 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 sí. Prepárense para la segunda edición de Beat Gamers, que será muy pronto y ya veremos con qué título. Y ya, híjole, de verdad, qué lástima que por ahí al principio hayan chiteado algunos, porque por culpa de esos que chitearon, pues esto pasó. Lo que vamos a hacer es, obviamente, con teléfono crear los grupos de WhatsApp de 100. Entonces, digo, va a ser un poco más tardado, pero creo que va a ser la forma más sencilla de verificar y que estén todos los... Vamos a decir que los justos, ¿no? Claro. Así es que, bueno. Gracias a AT&T, de verdad, por cambiar el juego con nosotros. Y, bueno, pues acostúmbrate a más gigas, más videojuegos, más diversión. Hasta por 30 días con tu recarga AT&T más vigencia. Al 25 de febrero de 2021, términos y condiciones en att.com.mx Ya estoy contactando al último ganador. Este, sí. Y mándame una identificación. Bueno, pues, ¿qué? Yo creo que despedimos de la admisión. No, espérate. Porque, ¿qué tal si no ganó? O sea, ¿qué tal si vive en... En Tultitlán. En Huichita. Ahí están. Los compañeros. Ve, por ejemplo. Estamos platicando con él por... Por Telegram. Por Telegram. Y por aquí alguien me dice, soy yo. Soy yo. Estoy viendo que muchos ganaron partidas. ¿Cómo van a ganar muchas? O sea, veo más de 10 ganadores de partidas y no hicimos 10 partidas. Acuérdense que dijimos que las que estábamos transmitiendo, solamente esas, solamente esas eran las que participaban. Entonces, digo, eso se dijo desde el principio. Y les dijimos que leyeran las bases. Lean las bases y ahí en las bases viene el porqué. Ya me cobrí todas las ruedas. Sí, mira, él sigue, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Match. El último. Ok. Sí. Secundaria. Muy bien. Va en la secundaria. Ya nada más, mándame tu dirección. Por favor. ¿Este quién fue el último? Ve, sí. Ve, Emilio. Tiene una cara de... Emilio, ¿cuántos años tienes, güey? Eres virgen todavía, ¿verdad? Ahora entiendo el porqué del dominio de Fortnite. Ahora entiendo. Ok, a ver. Vamos a... Corre, Emilio, porfa. Y también a Alexis. Emilio y Alexis, manden ya sus identificaciones, por favor. Que ya me quieren ir a dormir, hermano. Papi Chulo, tu identificación, güey. Papi Chulo. ¿Cuántos años tiene? ¿Dos mil seis, dieciséis? Dieciséis, ¿no? No, quince. Ok. ¿Apenas? No, te calculaste mal. No. ¿Catorce? No, quince, eh. Bueno, voy a cumplir quince este año. No, dice que tiene catorce, que voy a cumplir quince este año. ¿Se puso? Ahí hay algo delirando. ¡Jóndole! Este, ¿pasó hasta los micrófonos? No. No, pero... 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 Gracias. 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 A ver, banda. Estamos esperando que nos manden la última, este, bueno, algo de las bases, ¿no? Que nos, que nos, o sea, que se verifique que vive en la Ciudad de México o en el Estado de México para darle, para ver si es premio. Si no, se va a hacer otra partida. Si, estamos dando unos minutos, este, para que nos corroboren que vivan aquí en la Ciudad de México y si no, tendremos que hacer otra partida. Pero entonces, no se desconecten porque, pues este, si en unos minutos nos mandan eso, vamos a tener que... Hacer una última. Exactamente, una última, una última partida. Que, pues es una pequeña posibilidad para alguno de ustedes de que pueda llevarse una de esas consolas. Así que aguanten las carnitas. Aguanten las carnes, aguanten. Porque igual, la suerte, el destino, los podría, pues, al menos darles la siguiente oportunidad de que puedan llevarse una de estas consolas. Así que estamos, estamos esperando. Así que ya casi. Para ver qué ondita. A ver, para todos los que están diciendo que ganaron una partida y que no sé qué. Repetimos. Si no estaban en las partidas en donde se estaba viendo, pues no les podemos dar. No se les puede dar el premio. Sí, y cuando se cambiaron las reglas por la trampa que hicieron muchos. Este, que además, como decía Wallace, hasta abajo en la trampa se decía que podemos cambiar las reglas en cualquier momento. Se les dijo, si no es en la partida que estamos viendo nosotros y que ustedes están viendo a través de Twitch, de YouTube y de Facebook. Entonces, este, pues no tiene caso que participen porque es solamente a través de esa partida, justamente. Así que vamos a esperar. Es que el de la segunda partida sí. No, o sea, tendría que ser ganadores porque si, por ejemplo, tú que quedaste segundo en la partida y ahorita no nos mandan, pues sería injusto para los demás que quedaron en segundo lugar. Exacto. Hay que esperar, hay que esperar y ya. A ver, denos unos minutitos más y si sí, ahorita los les avisamos y se arma la otra partida. Y si no, pues estén atentos de las siguientes convocatorias y listo. Que si puedes mover la cámara un poquito. ¿Dónde para ti? Ahí. Sí. Listo. Listo ya. A ver. No, pues chicos, ya. ¿Sí? ¿Sí es? Pues banda, sí, 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 sí. Pues si quieres, despídete de los muchachos gamers. Nada, muchas gracias a todos. De verdad, la lección, muchas lecciones, pero no chiten, no hagan trampa. O sea, las fotos que nos mandaron tienen un código, como les decía, cada foto tiene un, ¿cómo se podría decir?, una historia. Al tú revisar la historia de, el 70, 80% de las fotos que nos mandaron eran fakes. Sí. O sea, fueron tomadas. O sea, fueron tomadas con fechas incluso de hace dos, tres semanas. La gran mayoría no coincidían con hoy. Entonces, qué lástima. Por eso lo hicimos al final como lo hicimos. Y en las bases decía al final que sí teníamos que cambiar las reglas del torneo. Lo íbamos a hacer en pro de que no hicieran trampa. Pero bueno. Los que ganaron tres chavitos de 14 años. ¡Tres! Pues banda, ya están. El futuro de México. El futuro de México. Ahí se ven. Gracias. Adiós. Música Gracias.